One Piece. Soy BigPapaXD01, 20 Zorro Novelas Ligeras. Si quieres escuchar capítulos adelantados de esta u otra novelas puedes suscribirte a nuestro Patreon y solicitarlos. 01 Año Calentario Aiyuan 1510. El cuartel naval de Marinefando, lugar que simboliza la justicia y el poder, está ubicado en el centro de la Gran Ruta y es el lugar sagrado en el corazón de todas las armadas del mundo. Por supuesto, este lugar no es solo una fortaleza militar, sino que también tiene muchos residentes. La mayoría de estas personas son familiares de la Marina. Esto también hace que un gran número de jóvenes con antecedentes limpios se unan a la Marina cada año. En ese momento, en un espacio abierto de la Academia Naval, se estaban reuniendo un grupo de adolescentes sudorosos vestidos con uniformes de marinero y algunas chicas. Allí todos cargaban pesas y completaban diversas materias de entrenamiento. El más destacado entre ellos es un joven que está al principio de la cola. Su nombre es Luao Xiu. Él tiene 15 años. Sin embargo, él no es nativo de este mundo, sino que vino de un planeta azul agua. Venir. Así es, ha pasado más de un mes desde que vino a este mundo. Desde el pánico y la emoción iniciales hasta despertar a Golden Finger y unirse a la Marina, su mente y su propia fuerza han sufrido una profunda transformación. Porque el paquete de regalo para principiantes que le dio el sistema era el talento de Charlotte Lingling. Como todos sabemos, en el mundo de One Piece, entre los personajes que han aparecido, nadie tiene más talento que Charlotte Lingling. Este es un verdadero monstruo. No importa cuán fea se vea o cuán cruel sea su personalidad, solo piensen lo aterrador que es que una persona de solo 5 años tenga la fuerza para matar gigantes adultos con las manos desnudas. Cosa. Y ahora Luao Xiu, que ya ha integrado ese talento anormal, naturalmente se ha convertido en un monstruo a los ojos de los demás. Es invulnerable y poderoso. Incluso derrotó a un instructor con rango de coronel justo después de ingresar a la academia naval y se convirtió directamente en un estudiante transferido a que se unió a la clase de élite impartida por Cefa, un exgeneral de la marina. Este incidente también causó sensación entre todos los altos funcionarios del cuartel general de la armada, lo que hizo que dirigieran su atención a Luao Xiu, especialmente al mariscal Sengoku del cuartel general de la armada. Después de enterarse de la existencia de Luao Xiu, la sonrisa en su rostro no desapareció durante varios días. Aprobar. Sí, esto dio esperanza a los estados en guerra, que querían poner fin a la era de los grandes piratas. No dudaba que, dado a Luao Xiu unos años más, la otra parte definitivamente podría crecer hasta alcanzar el mayor poder de combate del cuartel general de la marina. Para entonces, la fuerza general de la marina también se disparará. Hoy en día, tres emperadores gobiernan el nuevo mundo y los piratas pelirrojos tienen un poder sin precedentes. No hace mucho, escaparon del asedio de Kizaru y varios tenientes. Aunque Kizaru no pudo hacer su trabajo, pero debido a esto, nadie se atreve a subestimar la fuerza de los piratas pelirrojos. En cuanto a la marina, se encuentra en una situación sumamente embarazosa. Además de tener un control razonable sobre el mundo, parece algo incompetente. Descansa en el lugar durante diez minutos. De pie en la plataforma alta, un anciano robusto de cabello púrpura, vestido con un manto de justicia, dijo en voz alta a los estudiantes. Es conocido como el hombre negro, el exgeneral de la armada cefa, que ahora se desempeña como instructor jefe de la academia naval y su vida fue extremadamente brillante. Una vez ganó el título de general más joven, lo que demuestra cuán sobresalientes son sus calificaciones y fuerza. Si su esposa e hijos no hubieran muerto trágicamente a manos de piratas, esto habría afectado seriamente su voluntad, lo hace sentir descorazonado y su fuerza nunca se detendrá en el nivel actual. Incluso hay esperanzas de alcanzar a Monkey Degap. Llamar. Por fin puedo descansar, estoy tan cansada. Sí, todo mi cuerpo está débil ahora y tengo muchas ganas de volver al dormitorio y acostarme en la cama para dormir. Aunque estoy muy orgulloso de poder unirme a la clase élite, esta intensidad de entrenamiento realmente no hace que la gente sea mala. Mira, ese tipo ni siquiera sudó. ¿Es esta la diferencia entre nosotros y él? Es digno de poder derrotar a la instructora Kate. Al enfrentarse a un entrenamiento de tan alta intensidad, se siente muy relajado. Parece que nunca tendrá la oportunidad de superarlo en esta vida. Punto punto punto. Todos los estudiantes de la clase élite, después de escuchar las palabras de cefa, mostraron una mirada de alivio. Se sentaron en el suelo retorcidos y retorcidos, y algunas personas se tumbaron directamente allí y comenzaron a quejarse en voz baja, pero cuando vieron a Lu Houshiu parado allí como si nada pasara, no pudieron evitar exclamar con sorpresa. Originalmente, cuando Lu Houshiu de repente se convirtió en un estudiante transferido y entró en la clase de élite, fueron más o menos desdeñosos. Pensaron que pudo derrotar al instructor porque la otra persona fue descuidada o se soltó deliberadamente. Pero después de entrenar juntos durante unos días, sus pensamientos cambiaron. Este compañero llamado Lu Houshiu era el número uno indiscutible en cualquier aspecto del entrenamiento. Como resultado, estos jóvenes estudiantes de élite lo admiran desde el fondo de sus corazones. Es una especie de asombro que surge del corazón de los jóvenes, sin que se mezclen factores oscuros. Sistema, abrir mi panel. Parado allí, Lu Houshiu, dejando que soplara la brisa del mar, parecía estar descansando, pero de hecho, se estaba comunicando con su sistema en su corazón. Timbre. El panel se está abriendo. Anfitrión. Lu Houshiu. Talentos especiales. Piel de cobre y huesos de hierro, poder super divino, señor supremo natural. Dominio. Color primario del señor supremo. Habilidades físicas. Principiante. Habilidades con la espada. No principiante. Habilidad. Ninguna fuerza integral. S. ¿Cuándo podré seguir recibiendo recompensas? Al mirar su propio panel, Lu Houshiu estaba muy feliz en su corazón. Su punto de partida fue tan alto que conmocionó al pasado y al presente. Sin embargo, no quedó satisfecho con esto. En cambio, le preguntó al sistema. Timbre. Después de que el anfitrión se convierta en contralmirante del cuartel general de la Armada, recibirá recompensas. Pronto, sonó el aviso en frío del sistema, sin ninguna emoción en él. Contralmirante del cuartel general de la Armada, siempre que se gradúe de la academia, no debería tomar mucho tiempo obtener este rango militar. Un destello de luz brilló en los ojos de Lu Houshiu. Contralmirante del cuartel general de la Armada. Este rango militar no es alto. No se le considera la columna vertebral de la Armada. No es difícil conseguir un ascenso excepcional. A partir de esto, adivinó aproximadamente el mecanismo del sistema, es decir, si su rango militar excede si es alto, también puede obtener mejores recompensas al mismo tiempo. SDS, representa el poder de combate a nivel de teniente general, DSS, ASS, representa al sustituto general, el poderoso Shichibukai, el diputado imperial, etc., y DSS, ASS, representa al general, Yonko, Mariscal, que es la principal potencia de combate del mundo. Un nuevo libro zarpa. Ni un lamedor de perros, ni una santa madre, si te gusta mucho, lo quiero todo, colecciones, flores y votos de evaluación. El talento de Charlotte Lindlim le da directamente al protagonista la fuerza para derrotar al coronel. No es una exageración en absoluto. Ahora ni siquiera el teniente general puede romper la defensa del protagonista. Cuando los dos pelean, debe haber una división 50-50. Es incluso es más probable que gane el protagonista. El pelirrojo Shang solo se convirtió en el Yonko cuatro años antes de que comience la trama, que es el año antes de que hace se hiciera la mar. Ahora es solo el año 1510 del calentario oceánico, y todavía faltan seis años para que el pelirrojo uno se convierte en los cuatro emperadores. Tiempo. Sistema, revisa el panel de Cefa por mí. Después de sentir repentinamente los ojos de alguien mirándolo, Lushi giró la cabeza, lo miró con calma y al mismo tiempo dio instrucciones al sistema. Timbre. El panel de la otra parte se está abriendo. Nombre. Cefa. Talento especial. Brazo superior. Dominio de la fuerza. Color de armamento avanzado. Color de sabiduría avanzada. Habilidad física. Superior. Habilidad con la espada. Espadachín avanzado. Habilidad. Ninguna fuerza integral. SSS. La fuerza general de Cefa está clasificada como SSS, y una potencia de nivel general es realmente aterradora. Tal vez sea porque Edward Weibu ya aún no le ha cortado el brazo. Así que la fuerza no ha disminuido mucho. Aunque esta no era la primera vez que Lushi veía el panel de Cefa, todavía se sentía un poco sorprendido pudo evitar suspirar levemente en su corazón. Si no tuviera un sistema ni otros dedos de oro, realmente no elegiría unirse a la marina, sino a esconderse en un pueblo pequeño y vivir una vida estable. Porque con la constitución débil del planeta agua, incluso si está muerto de agotamiento, no podrá convertirse en un hombre fuerte. No importa cómo entrene, con esto. En comparación con la gente local del mundo, son como escoria y quedaron completamente impresionados. Después de despertar el sistema, su primera consideración fue unirse a la marina. No hubo tantas razones. En sus palabras, no estaba calificado para ser soldado en su vida anterior. Como funcionario, nunca lo ha disfrutado. El poder es algo que la gente anhela. Ahora que tiene la oportunidad frente a él, por supuesto que debe experimentarla. Lushi, eres tan fuerte. Veo que continúas practicando solo después de entrenar todos los días. ¿Puedo unirme a ustedes? En ese momento, una chica con cabello rizado azul marino se acercó lentamente a Lushi y le dijo en voz baja. ¿Eh? Solo necesitas completar las tareas de capacitación asignadas por el maestro cefa todos los días. Mi práctica no es adecuada para ti. Al mirar a Ain, que era una cabeza más bajo que él, Lushi movió vagamente la comisura de la boca y luego declinó cortésmente. Tiene un talento monstruoso. Después de recibir entrenamiento de cefa todos los días, una persona salta al mar y usa presión para practicar habilidades físicas. Para describirlo con una frase de su vida anterior, es decir, simplemente no se trata a sí mismo como un ser humano. Si practica con Ain, me temo que no solo no podrá crecer rápidamente, sino que le provocará una muerte prematura. Como dice el refrán, el tamaño de tus pies depende del tamaño de tus zapatos. Sin ese tipo de talento poderoso, no puedes apoyar la práctica del estilo infierno. Si te obligas a aguantar, el final definitivamente será muy miserable. Vaya y Ain sintió de mala gana, pero pronto, su rostro volvió a tener mucha confianza. Ella creía que con sus propios esfuerzos aún podría seguir el ritmo. El monstruo de la clase élite frente a ella podría, en el peor de los casos, acortar su vida en dos días. Diferencias entre las personas. Hola. No intimides a las chicas si tienes agallas. No creas que solo porque eres poderoso puedes hacer lo que quieras. Justo cuando Ain se dio la vuelta y estaba a punto de irse, un joven que podría ser descrito como grotesco corrió con pasos tambaleantes, señaló con el dedo a Luhao Shiui y gritó, como si temiera que los demás no lo escucharan. En realidad, su nombre era Vince. No es que le guste Ain, simplemente se siente un poco infeliz con Luhao Shiui, porque era la persona más talentosa cuando no ingresó a la clase élite, pero ahora su posición es un poco incómoda, así que después de ver esta escena, no pudo evitar saltar y querer causarle problemas a Luhao Shiui. Lo peor que podía hacer era amargar su popularidad entre la clase élite. Vince, ¿no es lo que quieres, quién eres? Antes de que Ain pudiera terminar su explicación, Luha Shiui la interrumpió directamente y le preguntó a Vince con una mirada de desprecio. Sí, esta era su intención. Como en la obra original, hay muchos personajes en el mundo de One Piece. Es una de las muchas personas con habilidades de frutas del diablo basura, y lo tiene bastante claro. Se burló del comentario de que no hay frutas del diablo basura, sólo gente incompetente. La persona frente a él, que ha comido el tipo sobrehumano, la fruta exuberante, realmente no sabe cuál es el uso de la otra parte además de enverdecer y cosas por el estilo. ¿Y qué pasa si se desarrolla hasta el punto de despertar? Tú. La cara de Vince se puso roja y la mano que apuntaba a Luhao Shiui comenzó a temblar. Estaba realmente enojado por las palabras de Luhao Shiui. Si no hubiera conservado algo de sentido común, temía atacar a Luhao Shiui con todas sus fuerzas, pero en el fondo de su corazón había una voz que seguía advirtiéndole que no le hiciera nada a Luhao Shiui, de lo contrario las consecuencias serían se serio. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Todavía estoy aquí. Todos, levántense inmediatamente. Originalmente, los otros estudiantes de la clase élite querían ver la emoción, pero la realidad fue muy dura. Cepha bajó de la plataforma alta con pasos tenaces y gritó fuerte, pero siguió mirando a Vince, dándome parece que sus palabras estaban dirigidas específicamente al estudiante que fue el primero en provocar. Sí, maestra Cepha. Si no lo aceptas, puedes desafiarme, pero es sólo una cuestión de vida o muerte. Si no tienes agallas, sé un avestruz para mí de ahora en adelante y todos los estudiantes de la clase élite primero saludaron a Cepha y dijeron al unísono, y luego comenzaron a formar fila. Pero cuando Luhao Shiui pasó junto a Vince, le dijo algo fríamente y luego se paró al frente del equipo, como si nada hubiera pasado. Punto punto punto. Odioso. Vince quedó atónito por un momento y luego apretó los puños, pero sólo pudo maldecir en secreto en su corazón. Al final, no reunió el coraje para refutar a Luhao Shiui en el acto, sino que decidió retirarse. Esta es la diferencia de fuerza. Fuertes no importa donde estén, serán respetados. Incluso si algunas personas tienen malas intenciones, no se atreverán a enfrentarlas de frente. Continúa entrenando, Luho Shiui, ven conmigo. Cepha arqueó las cejas y, después de dar una orden a todos los estudiantes, dejó a Luho Shiui en paz. Esto también provocó que los estudiantes que continuaron entrenando discutieran en privado, pero como instructor principal, él simplemente no podía. No estaba de humor para preocuparse por este tipo de cosas. Maestra Cepha. Diez minutos más tarde, Luho Shiui, que siguió a Cepha a su oficina, se sintió un poco incómodo al ser observado por la otra parte, por lo que dijo con voz tranquila. Luho Shiui, ¿cuál es tu sueño? Pero Cepha no pareció escuchar el disgusto en sus palabras. En cambio, cambió de tema y preguntó seriamente. Un nuevo libro zarpa. Ni un lamedor de perros, ni una santa madre, si te gusta mucho, lo quiero todo, colecciones, flores y votos de evaluación. Sin un brazo roto, el índice de fuerza de Cepha debería ser SSS. Después de romperse el brazo, debería ser SSS. En cuanto al espadachín mayor, debería haber estado involucrado en este aspecto a lo largo de los años como instructor. Sí, realmente lo estoy. Un genio. Por favor sueño. Y conviértete en el mariscal del cuartel general de la armada, dirige la marina, limpia a todos los piratas del mundo y restaura la paz en el mar. Luho Shiui se sorprendió y luego dijo con cara seria. Es solo que no podía contar el sueño escondido en su corazón. Podría ser que quisiera decirle a Cepha que quería controlar la marina primero, derrocando así al gobierno mundial y destruyéndolo. El clan dragón celestial, incluido Jinú, quiere ser el merecido rey de este mundo. Me temo que cuando hable, asuste a Cepha. Nadie en todo el mundo, incluidos los personajes enterrados en la historia, tiene este tipo de sueños. Tal vez solo haya unas pocas potencias importantes que tengan ambiciones similares. Es un sueño muy interesante, pero no es tan sencillo convertirse en mariscal del cuartel general de la armada. No puedes hacerlo solo con tener la fuerza. Hay muchas idas y venidas en ello. No estás calificado para saberlo ahora. Quizás después de que te des cuenta, no quieras hacerlo. Esta es la posición de mariscal y después de que Cepha suspiró un poco, se cayó a tiempo, porque las palabras de Luda Ushiu le trajeron a la mente muchos eventos pasados insoportables, y casi dijo algunas cosas que no debería haber dicho. El mariscal del cuartel general de la armada, para decirlo amablemente, es el líder de toda la armada, pero por encima de él no solo está el comandante en jefe de todo el ejército, sino también el gigante del gobierno mundial, además del auto, proclamado clan dragón celestial, después de ascender a esa posición, hay innumerables dolores de cabeza todos los días. Cuando quieres tomar una decisión, tienes que mirar hacia adelante y hacia atrás, y tienes que estar preparado para ser rechazado por las personas que están por encima de ti. Además, no todo el mundo puede ocupar el cargo de mariscal del cuartel general de la armada. Lo más importante es que debes ser leal al gobierno mundial, obedecer las órdenes de las cinco estrellas viejas y ser leal a los dragones celestiales. Incluso si se trata de una lealtad superficial, debes seguir actuando. No mires a Akainu en el trabajo original. Las dos personas del período de los reinos combatientes a veces escuchaban las instrucciones e incluso se peleaban con las cinco viejas estrellas. Sin embargo, sufrieron mucho entre bastidores y estaban agotados todos los días. Su control sobre la marina no mejoró. Parece tan sólido. En última instancia, la marina es sólo una fuerza poderosa bajo el gobierno mundial. Como persona con poder, es imposible dejar que se escape de su control. 2. Pero tu última idea es muy buena. Los piratas son la escoria de este mundo. Como marina, no debemos escatimar esfuerzos para erradicarlos. Veo que ya no puedes hacer ese tipo de entrenamiento ordinario. A partir de hoy entrenarás conmigo. Te entrenaré para convertirte en una armada poderosa. Este es el método de entrenamiento de la sexta forma de la armada. Con tu físico actual, has alcanzado el nivel de entrenamiento. Retírelo y consúltelo con atención. Te daré orientación personal más tarde. Mirando a Ludao Shiu que no respondió, Zed factoseó levemente, luego cambió de tema, sacó un cuaderno del cajón y se lo entregó a la mano de Ludao Shiu. El sixth form of the navi es una habilidad física sobrehumana en la marina. Sólo los rangos militares de nivel general y los genios de la academia pueden aprenderlo. También existe una condición innata, es decir, la aptitud física del practicante debe pasar la prueba. De lo contrario, no importa cuán alto sea el talento de cultivo, no podrá comenzar. Gracias maestra Cefa. Después de recibir el manual de entrenamiento para la sexta forma de la armada, Ludao Shiu agradeció a Cefa desde el fondo de su corazón. A pesar de que había adivinado antes que Cefa le iba a dar un pequeño comienzo, todavía estaba un poco conmovido cuando realmente sucedió. No importa lo realista que sea, eso no significa que sea un lobo de ojos blancos. Si las circunstancias lo permiten, encontrará una manera de pagar la amabilidad del profesor de Cefa en el futuro, pero la premisa es que no afectará su vida ni sus intereses. Originalmente, según el talento que demostraste, este departamento podría darte una fruta del diablo, pero ahora, la marina no tiene una fruta poderosa en su inventario. Si lo tomas a voluntad, puede limitar tu propio desarrollo y al escuchar las palabras de Ludao Shiu, Cefa asintió y se sintió satisfecho en su corazón. Sólo un discípulo que no esté asustado, sea arrogante o impetuoso y que tenga un gran talento está calificado para que él, el instructor principal, se interese tanto en él. Pero en este momento, parecía haber pensado en algo y de repente habló con Ludao Shiu. Devil Fruit es un producto especial del mundo One Piece. Se le conoce como el tesoro secreto del mar. Cada persona sólo puede tomar uno, y luego se convertirá en un marinero de tierra firme y será maldecido por el agua del mar. Al mismo tiempo, Sea Tower Stone también se ha convertido en la némesis de aquellos con habilidades. Este tipo de cosas, en el mundo de One Piece, cualquiera con algún conocimiento lo sabe. Por supuesto, esto no incluye a dos extraterrestres, a saber, Marshall D. TH y uno de los cuatro emperadores del nuevo mundo, Kaido. Por lo tanto, algunas personas talentosas y poderosas no comerán frutas del diablo indiscriminadamente. Esto no dará como resultado una gran mejora en la fuerza, pero reducirá su límite superior, y entonces la ganancia superará la pérdida. No importa, maestra cefa, todavía no quiero convertirme en un esper. Ludao Shiu sacudió la cabeza con indiferencia. Nunca esperó obtener ninguna fruta del diablo poderosa de la marina. Y lo más importante, entendió el sistema de fuerza de este mundo. No importa qué ruta tomara, lo más importante era tener un físico y habilidades físicas fuertes. Fundamentalmente. Ahora, con la bendición de su talento, su físico ya es tremendamente aterrador, pero todavía es un novato en habilidades físicas, por lo que se concentra en ello, y esta vez puede recibir guía personal de cefa, por lo que el dominante de dos colores. Tal vez pueda ponerse en contacto con él con antelación. Muy bien. Puedes regresar y reunirte en mi campo de entrenamiento privado mañana por la mañana. Cuanto más mira cefa a Luao Shiu, más satisfecho se vuelve. Les ha dicho a los tres generales más de una vez que no confíen demasiado en las habilidades de la fruta del diablo, pero esas tres personas tienen una gran opinión de sí mismos y no toman en serio sus palabras en absoluto. Aunque ahora sus habilidades físicas también son muy fuertes, al final no cumplió con las expectativas de cefa. Pero el discípulo frente a él es diferente. Tiene un talento más poderoso que los tres generales, pero comprende muy bien la verdad. Esto tiene que hacer que cefa sea más alto. Echar un vistazo. Sí, maestra cefa. Luao Shiu lo saludó y rápidamente salió de la oficina. No podía esperar a aprender la sexy forma de la armada, esta habilidad física sobrehumana, pero no la demostró. Todavía puedo recibir un discípulo tan destacado a esta era. ¡Qué bendición de Dios! Si mi hijo no hubiera muerto joven, ya se habría convertido en una excelente armada y después de que Luao Shiu se fue, cefa miró a través de la ventana hacia el mar en la distancia, murmurando en voz baja, pero al final de la oración, las comisuras de sus ojos gradualmente se humedecieron. Evilla. Evilla. Maestro cefa, el mariscal de los estados combatientes le pidió que fuera a su oficina. En ese momento, un joven de cabello plateado con dos cigarros en la boca llamó a la puerta, entró y le dijo respetuosamente a cefa. Él es smoker, y ahora lo ha hecho. El puesto de teniente comandante en el cuartel general de la armada está a punto de ir a Roggetown para ocupar un puesto, pero fue utilizado temporalmente como mensajero durante el período de los reinos combatientes. Entiendo, ahora se desempeña como teniente comandante en el cuartel general de la marina. No seas demasiado exaltado cuando hagas cosas al aire libre. Y lo más importante, no confíes demasiado en tu fruta ahumada de tipo natural. Cefa despertó de sus profundos pensamientos. Cuando pasó junto a smoker, dijo en voz baja y luego salió de su oficina. No tenía mucha evaluación para smoker, un discípulo, y sólo podía darle instrucciones. Y chivan, en cuanto a la otra parte, hasta donde puede llegar en el futuro está fuera de su control. Punto punto punto. Smoker observó en silencio la figura que se alejaba de cefa. No dijo nada más, sólo asintió vagamente. No había nada que pudiera hacer al respecto. Ahora estaba en el centro de atención, por lo que no escuchó las palabras de cefa. Hasta ahora siempre ha pensado en sí mismo. Es extremadamente optimista acerca de las habilidades de la fruta y cree que con la fruta del diablo natural, definitivamente se convertirá en una persona fuerte en el futuro. Como todo el mundo sabe, el sistema natural también tiene fortalezas y debilidades. ¿Cómo se puede comparar su fruto con los frutos del diablo de los tres generales? La brecha es tan grande como el cielo. Me temo que nunca tendré la oportunidad de convertirme en general en esta vida. Período de los estados combatientes, ¿qué quieres de mí? Cefa ordenó a varios instructores en el camino que continuaran entrenando a los estudiantes de la clase élite. Pronto llegó a la oficina del mariscal en el período de los reinos combatientes. Luego, no dijo tonterías y fue directo al tema. No es nada, sólo quiero preguntarle a Luau Shiú cómo es su práctica reciente. Estados combatientes tenía una pequeña sonrisa en su rostro, y mientras acariciaba la barba trenzada en su barbilla, le dijo a Cefa. He decidido enseñarle sólo a partir de mañana. Desde el punto de vista actual, el entrenamiento ordinario no tendrá ningún efecto en Luau Shiú. Cefa frunció el ceño. Sintió que los estados en guerra acudieron a él no sólo para preguntarle sobre este tipo de cosas, sino que no ocultó nada. Simplemente dijo lo que tenía que decir. Vaya. Originalmente pensé en dejarte llevarlo a visitar el mundo y luchar contra los piratas con anticipación. ¿No le ayudaría esto a crecer más rápido? Pero por lo que dices, no pasará mucho tiempo antes de que pueda valerse por sí solo. Al escuchar las palabras de Cefa, los estados combatientes de repente se sintieron felices. Originalmente, quería que Luau Shiú mejorara su fuerza en la batalla, pero ahora el plan no puede seguir el ritmo de los cambios. La única persona que puede hacer que Cefa diga esas palabras es el San General Original, cuando los tres estaban a punto de graduarse, Cefa ahorró tiempo y entrenó sólo con él durante dos años, para que los tres tuvieran la misma fuerza. Con la bendición de la habilidad de la fruta, podrían competir con los generales de división del cuartel general e incluso con los tenientes generales más débiles. Lucha. Pero ahora, Luau Shiú es obviamente más aterrador que los tres generales cuando eran jóvenes. Después de todo, sólo tiene 15 años y tiene muchas ventajas en términos de edad. Su talento es mucho más fuerte que el de los tres generales. Si lo leo bien, nadie en nuestro cuartel general puede rivalizar con él excepto aquellos con un poder de combate superior al nivel de teniente general. Si no sucede nada más, dentro de unos años, su fuerza definitivamente crecerá al nivel de usted y de mí. Dijo Cefa con un poco de orgullo. No estaba alardeando, pero estaba hablando del asunto sin añadir nada de humedad. Estaba realmente orgulloso de sí mismo por tener un discípulo así. Estallido. Estallido. Estallido y cortar. ¿Es tan poderoso como dijiste? Sentado en el sofá, dijo un anciano de cabello gris y figura corpulenta con voz extraña luego de tragarse la dona que tenía en la boca. Sus palabras estaban llenas de amargura. Ah. Garp, eres un viejo. Si no hablas, nadie pensará que eres mudo. Cefa se burló y replicó de inmediato. Como un viejo amigo que ha trabajado juntos durante décadas, naturalmente sabía por qué Garp se comportaba así, pero si la otra parte se atrevía a cuestionar a su amado discípulo, entonces él sería el primero en no prometerlo. Bufido. Quiero ver qué tan fuerte puede ser tu aprendiz que tanto se jacta. Auge. Después de ser atacado verbalmente por Cefa, Garp se enojó un poco. Se levantó del sofá y salió de la oficina del mariscal a grandes zancadas. De hecho, ahora se sentía muy incómodo, de lo contrario, no habría sido tan irracional. Hace apenas unos días, regresó a Windmill Village en el mar de China Oriental y descubrió que siempre había querido entrenar a su nieto en la armada más fuerte, pero seguía diciendo que quería ser el rey pirata. Esto enfureció tanto a Garp, un héroe naval, que no pudo evitar recompensar a su nieto con un regalo. El puño de hierro del amor no le hizo cambiar de opinión, sino que se intensificó. Después de investigar la situación, descubrió que el responsable era el pelirrojo Shanks. Estaba tan enojado que inmediatamente quiso ir al nuevo mundo y arrestarlo personalmente. Tenía el pelo rojo, pero sabía que la otra parte había perdido un brazo para salvar a su nieto, lo que lo enredaba mucho. Al final, sólo pudo regresar al cuartel general de la marina deprimido. Después de regresar, escuchó que había aparecido un hombre en la academia naval. Un joven con mucho talento, ahora se siente muy infeliz bajo el estímulo de Cefa. Quiere probar por sí mismo cómo lo llama el oponente, llamado el aprendiz del monstruo. Ese tipo Garp es muy travieso, Cefa, será mejor que lo vigiles. Al ver esto, los estados en guerra sólo pudieron sonreír amargamente y le dijeron a Cefa. Conocía demasiado bien el carácter de Garp. Si nadie lo detuviera, ¿quién sabe qué pasaría? Si se atreve a lastimar a Luoxiu, definitivamente lucharé contra él hasta la muerte. El rostro de Cefa se puso feo en ese momento. Primero dijo algo a los estados en guerra y luego salió corriendo rápidamente. Tenía un poco de miedo de que el ataque de Garp no fuera grave ni grave. Si fuera cierto, causaría graves heridas a sus discípulos. Definitivamente terminará con Garp. Mocoso Luoxiu. Ven aquí, viejo. Menos de dos minutos después, Garp apareció frente a la puerta del dormitorio de los estudiantes de la clase élite. En cuanto al campo de entrenamiento, lo había sentido con su sensibilidad y hegemonía. Estaba muy seguro de que no había nadie a quien buscaba allí. ¿Eh? ¿Mono de gorra? ¿Qué está haciendo él aquí? Luoxiu, que estaba estudiando atentamente el manual de entrenamiento naval de seis estilos, escuchó la voz que llegó a sus oídos. Aunque aún no había visto a la persona, ya había confirmado la identidad de la otra persona, lo que le impedía reaccionar. Mientras se levantaba y salía, pensaba en secreto en su corazón. Se preguntó, en el mes desde que vino a este mundo, a excepción del instructor con rango de coronel de la academia naval y algunos estudiantes individuales de la clase élite, no hay nadie con quien haya ofendido a nadie, pero ahora llega a Garp. Para visitar, luciendo muy enojado. Vaya, eres Luoxiu, a quien esos tipos llaman monstruo. Eres bastante guapo, pero me pregunto cuántos golpes podrás recibir. Estallido. Estallido. Al ver a un joven de figura alta y rostro heroico saliendo de una casa, con una mirada un poco dominante en sus cejas, Garp estaba seguro de que la persona frente a él era el Luoxiu que estaba buscando, así que dijo. Con un dijo un poco en broma, mientras juntaba las manos y las rompía un par de veces, como si estuviera listo para actuar en cualquier momento. Sistema, mira el panel de Garp. Timbre. El pan se está abriendo. Nombre. Monkei de Garp. Talento especial. Superpoder de boxeo. Dominio. Color de armamento superior, color de sabiduría avanzada. Habilidad física. Superior. Habilidad con la espada. Principiante. Habilidad. Ninguna fuerza integral. SSS más Teniente General Garp, como héroe naval, si me ataca sin motivo, un cadete naval, afectará su imagen. Después de revisar el panel de Garp, Luoxiu no pudo evitar mover la comisura de su boca. Esta es una de las personas más fuertes que jamás haya visto en este mundo, y se situó en la cima de la lista simplemente confiando en sus habilidades físicas y su poder dominante. La cima de la pirámide, se puede decir que no hay debilidades en ella. No es de extrañar que el rey pirata, Gol de Roger, pueda ser perseguido. Está dando la vuelta al mundo. El oponente es como una bomba nuclear humanoide. No hay nada que puedas hacer contra él. No puede vencerte si quiere. Para frenar al oponente, si Roger y otros fueran usuarios capaces, Garp los mataría antes de que pudieran convertirse en el rey pirata, o podrían ser capturados en la prisión imperial submarina. No sabía por qué Garp querría atacarlo y, sinceramente, tampoco quería pelear con el oponente. No pensaría que podría competir con Garp con su propio talento, así que no hubo problema en ceder un poco. Lo más importante en la vida es poder doblarse y estirarse. Ja, ja, ja. Solo quiero realizar un entrenamiento especial solo para ti. En cuanto a si estás de acuerdo o no, no es una elección para ti, mocoso. Dame un puño de hierro. Garp se rió maliciosamente dos veces y luego dijo con rectitud. Luego, sin esperar a que Ludoshiu dijera algo más, se convirtió en una imagen secundaria, corrió hacia ella como un rayo e incluso levantó la mano. Su puño era más grande que un saco de arena. Solo golpeó tres puntos de fuerza. En opinión de Garp, esto fue suficiente. Con su fuerza, incluso este tipo de golpe fue suficiente para derrotar a aquellos que eran físicamente débiles. Un gran pirata en un mundo nuevo con una recompensa de más de 100 millones. Me obligaste a hacer esto. No es culpa mía si es vergonzoso. Beber. En este momento, la expresión de Ludoshiu gradualmente se volvió fría. Ante los feroces avances de Garp, solo pudo levantarse y resistir. Después de maldecir algunas palabras en su corazón, rugió y los músculos de su cuerpo que eran como un dragón se tensaron instantáneamente. Inchar. Auge. Auge. Vaya. Justo cuando Garp apareció frente a él, Ludoshiu soportó el golpe del oponente en su abdomen. En lugar de dar un paso atrás, agitó su puño derecho y golpeó con fuerza de Garp en el pecho. Derribándolo instantáneamente. Auge. Garp se dio cuenta de que había sido descuidado. Aunque se arrepintiera, ya era demasiado tarde. Incluso si quisiera controlar la forma de su cuerpo, no podría hacerlo. Después de volar boca abajo durante más de 200 metros, se detuvo. Se estrelló contra la residencia de un estudiante de élite. Afortunadamente, no había nadie dentro ahora, de lo contrario probablemente se habrían producido víctimas. Mire, es el teniente general Garp. En realidad está herido. No y leí eso bien, el teniente general Garp quedó inconsciente. ¿Podría ser que lo hizo el mariscal del período de los reinos combatientes? Bueno, ese tipo no podría haberlo hecho, ¿verdad? Es tan aterrador. De hecho, puede derribar al teniente general Garp. ¿Estoy equivocado? Debo estar soñando. Justo después de que Garp saliera de las ruinas, los estudiantes de la clase élite que estaban en entrenamiento siguieron al instructor y corrieron después de escuchar el sonido, pero vieron la escena más impactante de sus vidas. El que era el mítico Monkei de Garp, que también es el héroe naval en sus mentes, ahora se encuentra en un estado miserable, limpiándose la sangre de la comisura de la boca con una mano. Incluso el instructor que los trajo para comprobar la situación quedó atónito. Juró que si no lo hubiera visto con sus propios ojos, incluso si Cefa le hubiera dicho que Luao Shiu había derrotado a Garp, no lo habría creído. Pero esta vez la realidad estaba frente a él, y aunque no quisiera aceptarla, no había otra manera. Luao Shiu, realmente te subestimo. Garp se limpió la sangre de las manos con el traje roto y avanzó con una expresión solemne y dijo con voz profunda. Nunca pensó que Luao Shiu podría resistir su puño y también devolverlo. Podía defenderse y todavía podía recordar la sensación de la enorme fuerza corriendo por su cuerpo. Fue realmente aterrador. Incluso él no pudo resistir solo con su cuerpo, de lo contrario no terminaría siendo golpeado. Vomitando sangre, ahora siente que todos sus órganos internos han resultado heridos y varios huesos de su pecho se han roto. El teniente general Garo bromeó, si no fueras descuidado, no te habría lastimado, pero dicho esto, el golpe que me diste aún fue bastante doloroso y las comisuras de la boca de Luao Shiu se elevaron ligeramente y no se olvidó de bromear algunas palabras. Fingió sentir dolor y se frotó el abdomen ileso con las manos. Todavía recordaba que la otra parte acababa de atacarlo sin ningún motivo y no le importaba el motivo. Si no hubiera sido lo suficientemente fuerte o no hubiera poseído un talento pervertido, el golpe de Garb lo habría mantenido acostado en la cama durante al menos medio mes, o incluso más. En su vida anterior, fue extremadamente vengativo, sin mencionar la actual. Definitivamente tomaría represalias. Si tuviera la oportunidad, le gustaría entretener bien a Garb. Tú y Garb, ¿sabes lo que estás haciendo? Como vicealmirante de la armada, atacas a mis discípulos sin ningún motivo. ¿Dónde se pone la disciplina militar de la armada? Al escuchar las duras palabras de Luao Shiu, el franco Garb inmediatamente quiso soportar el dolor y darle una lección a la otra parte, pero Cefa apareció frente a él en un instante. Independientemente de las heridas de Garb, lo agarró del brazo. Collar, le gritó Cefa, has conseguido un buen aprendiz. Espero que realmente logre los logros que deseas en tu corazón en el futuro y Garb, que había recuperado algo de sentido después de que Cefa le gritara, miró profundamente a Luao Shiu, le susurró a Cefa, se separó de la mano de la otra persona que sostenía su cuello y se fue con pasos tambaleantes. A la Academia Naval. Sabía que esta vez estaba avergonzado, pero no le importaba mucho. Lo que más lo desconcertó fue cómo Luao Shiu podía resistir su puño de hierro sin resultar herido. Aunque no tenía la bendición de dominar con las armas, esta vez sabía cuán fuerte era el golpe y sería difícil describirlo como romper montañas y romper rocas. Pronto, Garb de repente tuvo una idea, y una anciana alta, gorda, con cabello rosado y una cara repugnante apareció en su mente. ¿Ese chico tiene algo que ver con Charlotte Lingling? No. Se debe notificar al período de los reinos combatientes sobre este asunto. Después de tener esta idea, Garb no pudo evitar derramar unas gotas de sudor frío en su frente. Había luchado contra Charlotte Lingling varias veces y sabía lo poderoso que era el cuerpo de la otra parte. Después de un breve intercambio, realmente sintió que el talento de Luao Shiu era algo similar al de la anciana, y que podría haber algún secreto desconocido en él. Hay que decir que aunque Garb siempre dio a la gente la impresión de ser despreocupado y no dejar pasar nada, es así en su corazón, pero cuando se pone serio, su pensamiento es extremadamente flexible y su cerebro no es lo suficientemente ordinario. ¿Qué estás mirando? Vuelve a entrenar. Miró a Garb con enojo, y luego Cefa se dio la vuelta, miró a los estudiantes de la clase de élite que todavía estaban allí y gritó en voz alta con cara de enojo. Sin embargo, a pesar de su feo rostro, estaba pensando en su corazón. Estaba feliz no porque Garb perdiera la cara y fuera herido por sus discípulos, sino porque subestimó el talento de Luao Shiu. Sí. Maestra Cefa. Los estudiantes inmediatamente se despertaron del shock, primero miraron a Luao Shiu con miedo, luego dijeron al unísono y se fueron apresuradamente con el instructor responsable de su entrenamiento. Incluso si esto realmente sucediera frente a ellos, también sintieron que era extremadamente irreal que el legendario vicealmirante Garb, conocido como el héroe naval, fuera herido por sus compañeros que bebían con ellos día y noche. Esto les hizo incapaces de aceptarlo por un tiempo. Luao Shiu, ¿no estás herido? ¿Quieres llamar al médico para que te revise? Después de que los estudiantes de la clase élite se fueron, Cefa llegó rápidamente a Luao Shiu. Después de mirarlo detenidamente, preguntó con gran preocupación. No parecía un instructor ni un maestro en ese momento. En cambio, mostró una mirada paternal. Está bien, maestra Cefa. Es solo que el teniente general Garb resultó herido por mi error. ¿Habrá algún problema? Y Luao Shiu negó con la cabeza. De hecho, no resultó herido en absoluto, por lo que no quería fingir ser lamentable. Garb era una persona que no le gustaba mucho en el anime de su vida anterior. La razón principal era que le gustaba perder el tiempo. Ahora está un poco preocupado por lo que sucederá a continuación y hasta dónde llegará la situación. No te preocupes, eres el discípulo más valioso de Cefa. Nadie en el cuartel general de la marina se atreve a atacarte. Además, Garb no es el tipo de persona a la que le gusta usar trucos a sus espaldas. Está bien, regresa y descansa bien. Te guiaré en tu práctica mañana por la mañana. Dijo Cefa de manera bastante dominante. Pensó que era innecesario preocuparse por Luao Shiu y le dio unas palmaritas en el hombro con alivio. Ahora está considerando dejar que Luao Shiu lo contacte con anticipación, y dominar es un método que puede mejorar su fuerza. Punto punto punto. Después de que Luao Shiu lo pensó detenidamente por un tiempo, sintió que de hecho había pensado demasiado. Garb no conspiraría contra él a sus espaldas, y después de su llegada a este mundo, el sistema le arregló una identidad muy razonable. Se puede decir que no hay defectos. Incluso si el PC bajo el gobierno mundial lo controla, no habrá ningún problema. Garb, ¿qué diablos estás haciendo? En ese momento, la voz del período de los reinos combatientes provino del cuartel general de la armada y la oficina del mariscal. Al mirar la figura desordenada frente a él, había sangre en la comisura de su boca y una marca de puño en su pecho. Cualquiera con algún conocimiento puede encontrar que hay huesos allí. Varios de ellos estaban rotos. Si este tipo de cosas le sucedieran a una armada normal, Sengoku no sería tan grosero. Pero si le pasó a su viejo amigo Garb, Sengoku tuvo que tomárselo en serio. En ese momento, un pensamiento apareció en su corazón. El pensamiento aterrador, podría ser causado por el monstruo de la academia naval y, incluyendo al oficial superior del estado mayor sentado a un lado y al almirante del cuartel general de la armada, Aokiji, que se quitó la venda de los ojos, todos lo miraron en estado de shock. Al mirar a Garb, incluso pensaron que Garb acababa de regresar del nuevo mundo y fue asediado por los tres emperadores. Período de los estados combatientes, ¿conoces el origen de Esmokoso Luoxiu? Garb no explicó, pero preguntó con urgencia. Por supuesto que sé que sus padres eran ambos marines, pero murieron en una batalla con piratas y él vivió en marinebando desde el principio. ¿Por qué, por qué lo preguntas? Estados combatientes estaba un poco confundido acerca de la pregunta de Garb, pero aún así dijo lo que sabía. Después de que Luoxiu se unió a la marina y mostró su poderoso talento, esta información ya había aparecido en sus manos. Después de todo, como el futuro de la armada se centrará en el cultivo de semillas, el período de los reinos combatientes estaba muy preocupado por él, por lo que, naturalmente, comprobaría parte de la información que tenía delante para evitar cosas embarazosas. ¿Cómo es posible? Si digo que ese chico tiene algo que ver con Charlotte Lingling, ¿lo crees? Garb pareció sorprendido y pronto negó con la cabeza. Expresó su incredulidad de que los padres de Luoxiu fueran marinos, por lo que volvió a preguntar de mala gana. ¿De qué estás hablando, Garb? ¿Qué pasó entre ustedes? Después de que Zangur quedó atónito por un momento, levantó ligeramente la frente y dijo con impotencia. Estaba un poco confundido por las palabras de Garb. Garb, cálmate, puedes contarme qué pasó. La grúa lateral también hizo lo propio. Sabía que cuando Garb hablaba en serio, su mente estaba en línea, por lo que quería saber la base para que Garb dijera tal cosa. En cuanto al Faisan Verde, se sentó allí obedientemente. También sentía mucha curiosidad por esto. Había oído el nombre de Luoxiu muchas veces. Por supuesto, sabía que la otra parte era el genio más fuerte de la academia naval. Ahora que su antiguo maestro cuestionó la identidad de la otra parte, quería escuchar lo que Garb tenía que decir. Garb ha llevado a quince santa a practicar, así que no es exagerado decir que él es su maestro. Llamar. Las heridas en mi cuerpo fueron todas causadas por es mocoso, pero no por eso cuestioné su identidad, sino porque mi puño lo golpeó en el abdomen con el 30% de la fuerza, pero no le causó ninguna herida, y él no. Ni siquiera des un paso atrás. En cambio, me dio un puñetazo y puedo estar seguro de que se contuvo. De lo contrario, en ese caso, probablemente moriría en el acto. ¿No crees que ese físico fuerte y su fuerza se parecen mucho a los de Charlotte Lingling? Entonces creo que tiene algún tipo de relación con Charlotte Lingling y Garb. Garb respirando para calmar su corazón algo irritable. Luego habló y habló de todas sus dudas. Hasta ahora, todavía está convencido de que debería haber un secreto no revelado entre Ludo Shiu y Charlotte Lingling. El secreto del hombre. No hubo exageración en sus palabras, incluida la frase de que Ludo Shiu retuvo su mano cuando lo golpeó. Este es el hecho. Si Ludo Shiu realmente golpea de Garb con todas sus fuerzas y no usa el bloque de hierro y la protección corporal dominante armada, definitivamente puede matarlo de un solo golpe. Ya sabes, aunque Garb es físicamente fuerte, ni siquiera puede resistir con espadas y pistolas. No olvides que en el libro original, mientras dormía, el rey del hacha lo golpeó con un hacha con una herida profunda. Con el poder mágico de Ludo Shiu, en realidad no es demasiado fácil matar a Garb en ese estado. Es solo que Ludo Shiu no hizo eso. Ya fuera por su futuro o por sus propios intereses, fue extremadamente imprudente matar a Garb en esta etapa. Solo un tonto haría eso. Si algo así realmente sucediera, sin importar cuántas razones tuviera, las consecuencias serían insoportables para él. Silbido. Garb, es posible que hayas adivinado mal esta vez. Ludo Shiu nació en Marineland y muchos miembros de la familia de la Marina lo conocen, por lo que no puede ser el heredero de Charlotte Lingling. En la oficina, después de escuchar la narración de Garb, los tres no pudieron evitar respirar aire frío. Después de pensar por un momento, los estados combatientes dijeron muy seriamente. No es que no le crea a su viejo amigo, sino la realidad. Frente a nosotros, no hay dudas sobre los antecedentes de Ludo Shiu. Es imposible que la otra parte haya visto a Charlotte Lingling en persona, y mucho menos qué relación tendrá Ludo Shiu con Charlotte Lingling. Garb, esta vez estás demasiado preocupado. Busque un médico para recibir tratamiento rápidamente. Estaba del lado de los estados combatientes sin excepción. No creía que se pudiera establecer la sospecha de Garb. Incluso si los talentos fueran similares, eso no significaba que hubiera alguna relación entre los dos. Lo más importante era que los antecedentes de Ludo Shiu eran demasiado limpios. No importa cuánto revises, es inútil. En su armada, finalmente apareció un estudiante monstruo con gran talento. Es imposible cuestionarlo sólo por el pequeño análisis de Garb. Pensar en este tipo de cosas no tiene ninguna connotación. Egoístamente, pero desde la perspectiva de la Marina. Incluso si adivino mal, puedo sentir la ambición escondida en lo más profundo de su corazón. Para mí se siente más como un pirata que como una armada llena de justicia y señor. Carb, déjame acompañarte al departamento médico. Al ver que nadie apoyaba sus palabras, Garb gritó algunas palabras con gran entusiasmo. Justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta y salir, Aoki se levantó y se fue con él. Parece que el talento de Ludo Shiu es mucho más aterrador de lo que imaginamos. Después de que las dos personas se fueron, se arrastró la barbilla con una mano y dijo con voz profunda. Una vez escuché la noticia de que los principales líderes del gobierno mundial hicieron esta evaluación de Charlotte Lindling cuando era una niña. Si se une al gobierno mundial, se convertirá en el escudo más fuerte de los dragones celestiales. Si se une a la armada, será suficiente para convertirse en infante de Marina en el futuro. Mariscal. Esto muestra cuán poderoso es el talento de esa anciana. Con sólo cinco años, casi destruyó todo el elbaz. Incluso los gigantes adultos no son sus enemigos. Ahora, hay un monstruo en nuestra Marina que es tan parentoso como Charlotte Lindling. No se puede hacer nada para dejarlo morir antes de que crezca. Los estados en guerra se pusieron a pensar profundamente por un tiempo. Cuando despertó, apretó los puños y dijo con firmeza. Ludo Shiu es la esperanza del futuro de la Marina y es extremadamente optimista acerca de él. Espero que el hijo de Ludo Shiu sea una bendición para nuestra Marina, él también suspiró seriamente. Como miembro de la Marina al mismo tiempo que el período de los reinos combatientes, Gap y otros, ha dedicado desinteresadamente la mayor parte de su vida a la Marina. Tiene un fuerte sentido de pertenencia a esta fuerza. Naturalmente, espera que Ludo Shiu pueda contribuir a la Marina. Trae brillo. Temprano a la mañana siguiente, Ludo Shiu se puso su uniforme de marinero y fue a un campo de entrenamiento especial. No había nadie más aquí, y era un lugar de entrenamiento privado que pertenecía a Cefa, exalmirante de la Marina y actual instructor jefe de la Academia Naval. En cuanto a lo que sucedió ayer, aunque el período de los reinos combatientes emitió deliberadamente una orden para prohibir la publicidad dentro del cuartel general, fue de poca utilidad y todavía era conocida por la mayor parte de la Marina. Pero algunos de ellos expresaron incredulidad. Después de todo, Gap era invencible en sus mentes. ¿Cómo pudo ser herido por un aprendiz de la Academia Naval? Estás aquí, Ludo Shiu. Durante esta noche, ¿tiene algún conocimiento de la sexy forma de la armada? Después de un tiempo, Cefa, que vestía un traje morado, se acercó a Ludo Shiu. Mirando a Ludo Shiu que estaba listo, no pudo evitar preguntar. La sexy forma de la armada es una habilidad física sobrehumana en nuestra Marina. Si quieres comenzar, no sólo debes tener un físico adecuado, sino también tener altos requisitos para tu propio control. Actualmente he empezado a utilizar bloques de hierro. Ludo Shiu pensó por un momento y luego respondió sin ocultarlo. Apenas había descansado esa noche y había estado estudiando el sexto grado de la armada. Quizás su talento era demasiado fuerte. En tan poco tiempo, aprendió uno de ellos. Bien. Tu talento es poderoso. Siempre que cooperes con un entrenamiento duro, tu fuerza definitivamente mejorará rápidamente. Ahora te guiaré personalmente para que practiques otros estilos. Después de que los aprendas todos, también te enseñaré habilidades dominantes. Los ojos de Cefa se iluminaron de repente. Todavía estaba un poco sorprendido de que Ludo Shiu pudiera aprender el bloque de hierro en una noche. Sin embargo, al pensar en cómo su discípulo podía resistir el puño de hierro de Garb con su fuerza física, le resultó fácil hacerlo. Se sintió aliviado. De esta forma, el tiempo pasó tranquilamente y pasaron dos años en un abrir y cerrar de ojos. Durante este periodo, Ludo Shiu siguió a Cefa casi todos los días para practicar habilidades físicas y dominación, así como para ganar experiencia contra los enemigos. De vez en cuando, estaría con Cefa. Bajo el liderazgo de Fa, se hizo a la mar para matar a algunos piratas débiles. Acumulando así méritos. En cuanto a Garb, aunque lo vio varias veces, nunca habló con él y la otra parte nunca le causó problemas a Ludo Shiu. Ahora Ludo Shiu está aquí. El cuartel general de la marina es muy famoso, por supuesto, todo esto es gracias a su fuerza y talento. Auge. Auge. Maestra Cefa, paremos aquí hoy. En una isla no lejos de Malinfando, dos figuras, una alta y otra baja, se entrelazan entre sí. Hubo un sonido violento cuando los puños y los pies chocaron. Incluso toda la isla no pudo evitar temblar, y el agua del mar circundante también temblaba. Estaban cayendo, mostrando cuán poderosos eran los ataques de los dos. Sí, de hecho eres mi discípulo más prometedor. Ahora, incluso si vas al nuevo mundo, nadie podrá retenerte. Pero cuando estés afuera, no importa lo que hagas, debes tener cuidado. Esta es la insignia preparada para usted por el período de los reinos combatientes, que representa su rango militar. A partir de hoy serás el coronel más joven de la marina. Después de detenerse, Cefa palmeó felizmente el hombro de Lugo Shiu, solemnemente sacó de sus brazos una insignia que representaba el rango de coronel y la puso en el hombro de su amado discípulo con sus propias manos, sin decir nada. Me olvidé de contarte. En los últimos dos años, Lugo Shiu ha estado a su lado. Su fuerza, estado de ánimo y apariencia corporal han cambiado. Ahora que la joven águila ha crecido, es hora de volar sola. Gracias maestra Cefa. Lugo Shiu parecía tranquilo, miró la insignia en su hombro, saludó a Cefa y dijo muy seriamente. A partir de mañana, patrullarás la primera mitad de Grand Line. Recuerda hacer algo para tapar la boca de algunas personas en el cuartel general. Después de todo, eres demasiado joven. Incluso si eres lo suficientemente fuerte, tus calificaciones son demasiado pobres después de todo, y sólo puedes compensarlas con méritos. Cefa asintió y, mientras conducía a Lugo Shiu hacia la orilla, dijo, pensando en cuando tenía la edad de Lugo Shiu, sólo era un cadete en la marina. Tienes que tirarlo. La armada actual no es el momento en que Garp y otros pasan a un segundo plano frente al período de los reinos combatientes después de la guerra. Es imposible hacer tal cosa que si tienes fuerza, obtendrás el rango militar correspondiente. Ah. No se preocupe, maestra Cefa, esos bastardos que viven en la primera mitad de la Gran Ruta pronto enfrentarán pesadillas. Lugo Shiu se burló y dijo que no había olvidado que mientras se convirtiera en contraalmirante en el cuartel general de la armada, podría obtener recompensas del sistema. Para él, si quería ascender, sólo podía acumular méritos, es decir, matar o arrestar piratas. Los dos caminaron y charlaron, y pronto llegaron a la orilla, abordaron un buque de guerra atracado allí y rápidamente navegaron hacia el cuartel general de la armada. El sistema abre mi panel. Timbre. El panel se está abriendo. Anfitrión. Lugo Shiu. Talentos especiales. Piel de cobre y huesos de hierro, poder super divino, hegemonía natural. Dominio. Color de señor supremo intermedio, color de armamento avanzado, color de conocimiento intermedio, habilidades físicas. Manejo de la espada avanzado. Aún no comenzado habilidad. Ninguna fuerza integral. SS más viendo a Lugo Shiu estaba muy satisfecho con su propio panel. Aunque su fuerza general todavía no era tan alta como la de SSS, no había ningún problema en luchar contra un hombre fuerte como Cefa. No pudo ser derrotado en poco tiempo. El resultado final también fue. Simplemente se retirarán y nadie podrá hacerle nada al otro. Esto también se debe a que su conocimiento, conocimiento, color y habilidades físicas todavía están un poco atrasados. De lo contrario, su fuerza será más fuerte. Jefe Lugo Shiu, sabía que su rango militar pronto superaría al mío. En ese momento, un joven de cabello castaño, marcas en forma de X en la barbilla y el pecho, y un hacha de cuatro filos y un cuchillo afilado en la cintura subió a cubierta y le felicitó a Lugo Shiu. Traque, ¿puedes tener algún potencial? Eres solo un capitán en el cuartel general de la marina. Si tu visión es tan estrecha, tu camino será difícil en el futuro. Dijo Lugo Shiu sin mirar atrás, sus ojos miraban al mar en la distancia, como si estuviera sumido en sus pensamientos. Estoy emocionado de seguirte fuera de la sede. Si es posible, también quiero ser teniente general o general. Traque se rascó la cabeza avergonzado. Quedó impresionado por el encanto y la fuerza de Lugo Shiu hace un año y prometió seguirlo, saliendo así de su vergonzosa situación original. Ahora es teniente comandante en el cuartel general de la armada. Lo mismo que Smoker, pero su talento y habilidad para dar frutos son obviamente mejores que los del primero. De hecho, la mitad de la razón por la que tomó esta decisión es que a Lugo Shiu no le importa en absoluto su origen. Después de todo, su padre es un pirata. También traidor a la marina, por lo que siempre ha sentido vergüenza. No te preocupes, definitivamente existe esa posibilidad. Lugo Shiu lentamente se giró y miró a Draque con cierta diversión. Aunque la voz que salía de su boca era pequeña, era extremadamente firme, como si estuviera describiendo un hecho. Como alguien que quiere dominar la marina en el futuro y tiene objetivos elevados. Para Lugo Shiu, por supuesto que necesita muchos subordinados, pero quiere tomar la ruta de la élite y no menosprecia la existencia de basura en todo. Y Draque, independientemente de su propio talento o de su rara especie antigua alienígena, el poder de la Frutatron es extremadamente sobresaliente. Puede estar seguro de que el límite superior de Draque será muy alto en el futuro. Después de todo, en el anime de su vida anterior, la fuerza del oponente era muy buena. Esta vez él personalmente cultivará un luchador poderoso. Fuerza. Tengo muchas ganas de que llegue ese día. Pero la información sobre la que me pediste que preguntara antes se ha hecho realidad. Ese Edward Weibull está ahora en la primera mitad de la gran ruta. Pero no se puede determinar la ubicación exacta. Draque sonrió simbólicamente y luego dijo con un poco de culpabilidad. Muy bien. Él es solo parte del plan, no importa si podemos encontrarlo o no. Que todo lo arregle el destino. Lugo Shiu hizo un gesto con la mano y dijo, indicando que no tenía que hacer esto. De hecho, estaba muy interesado en Edward Weibull, ese estúpido monstruo. Si pudiera someterlo, sería de gran ayuda, pero si no tuviera la oportunidad, no se arrepentiría. Al mismo tiempo, Garp, que estaba en Marineland, no podía esperar para ir corriendo a la oficina de Sengoku después de enterarse de que Lugo Shiu fue ascendido a capitán en el cuartel general de la Armada. Aunque no había encontrado a Lugo Shiu en los últimos dos años, es problemático, pero no es que no haya prestado atención a la otra parte. Cree que Lugo Shiu fue ascendido demasiado rápido y que no es adecuado para su edad en absoluto. Auge. Estados en guerra. ¿Cometiste un error? Ese niño, Lugo Shiu, tenía solo 17 años, por lo que fue nombrado capitán del cuartel general de la Marina. ¿Se le dará el puesto de general dentro de dos años más? Después de llegar a la oficina del mariscal, Garp no llamó a la puerta, y mucho menos quien estaba en la habitación. Golpeó la mesa con las manos frente a los estados en guerra y preguntó en voz alta mientras se soplaba la barba y miraba fijamente. Lugo Shiu es lo suficientemente fuerte como para mantener esta posición. Además, ha matado a muchos piratas en los últimos dos años. Incluso en términos de mérito, está calificado para ocupar ese puesto. Los estados en guerra fruncieron el ceño. Estaba muy insatisfecho con el desempeño de Garp. Después de todo, él también es el mariscal del cuartel general de la Armada. Está bien si no lo respetas y lo avergüenzas así. Pero, afortunadamente, la otra parte es Garpiel lo entiende. Personaje, por lo que aún así dio una explicación con voz profunda. ¿No sabes que ese niño estaba tratando de ganarse a otros genios en el cuartel general de la Marina cuando no tenía rango militar, verdad? Y todavía eres indiferente a esto. Me atrevo a decir con franqueza que si la Marina realmente cae en manos del Wau Shiu en el futuro, definitivamente se deteriorará. El futuro no existe para la justicia. Los ojos de Garp se abrieron con enojo, miraron a los estados en guerra y dijeron palabra por palabra. Naturalmente, sabía que el Drake seguía al Wau Shiu y también vio el talento de la otra parte, pero no puedo controlar los pensamientos de otras personas, así que sólo puedo dejar que los estados en guerra lo traten con precaución. Garp, a veces eres tan ingenuo. Sin mencionar que fue Drake quien tomó la iniciativa de seguir al Wau Shiu. Incluso si realmente reclutara a algunos genios para que fueran sus subordinados, no habría ningún problema. Con su poderoso talento, su posición será más alta en unos años. Naturalmente, serán necesarios algunos años. Una persona con fuerza y cerebro para ayudarlo a hacer cosas. En aquel entonces, ¿quién entre los tres, Akainu, Aokiji y Kizaru, no había intentado conquistar a alguien? Y lo más importante es que fui ascendido a capitán del cuartel general de la armada. Incluso las cinco viejas estrellas me dieron permiso y me dijeron que hiciera que el Wau Shiu tuviera un sentido más fuerte de pertenencia a la armada. De lo contrario, si se convierte en pirata, definitivamente será un gran problema. Problema. Los estados en guerra no parecieron ver la mirada enojada de Garp, siguió hablando e incluso salió de las cinco viejas estrellas. Ya veo, es decir, si es mocoso Wau Shiu tiene suficiente fuerza y logros, esas pocas personas agregarán un cuarto general a la marina. Tsk, 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 parece que el título que una vez obtuvo Cefano se conservará por mucho tiempo. Pero lo vigilaré. Si traiciona a la marina, lo enviaré personalmente a la prisión imperial submarina. Efectivamente, después de escuchar que las cinco viejas estrellas estaban involucradas en este asunto, el rostro de Garp volvió a su apariencia anterior, pero todavía no estaba un poco dispuesto. Esto también se debió a que vio claramente la ambición oculta de Ludao Shiu y no quería permitir que la otra parte se convirtiera en un oficial superior de la armada, lo que afectó el desarrollo de la armada. En cuanto al incidente en el que Ludao Shiu lo hirió hace dos años, ya lo había olvidado. La promoción de Ludao Shiu por parte de Garp no fue para vengar ese golpe. Puede alcanzar la posición de héroe naval, pero no puede ser ese tipo de persona de mente estrecha. Bufido. ¿Cómo tienes tanto tiempo para prestarle atención a Ludao Shiu, sabes que tu buen hijo Men Kid Long dirigió el ejército revolucionario para derrocar el régimen de un país? Si no tienes nada que hacer, ¿puedes arrestarlo rápidamente? Estados combatientes resopló fuertemente y sacó un documento del cajón que contenía los movimientos recientes del ejército revolucionario. Lo arrojó sobre la mesa y le gritó a Garp al mismo tiempo. Ah, ja, ja, ja. Este tipo es realmente capaz. El viejo estados combatientes tiene algo que hacer, así que me iré primero. Garp miró el documento y una expresión de dolor cruzó por su rostro. Luego, rápidamente cambió y actuó como si no le importara. Se rió y le dijo algo a Sengoku, y salió corriendo en un instante. Oficina del Mariscal. El hecho de que su hijo, Monkeire Dragón, estableciera un ejército revolucionario y luchara abiertamente contra el gobierno mundial siempre ha sido una cicatriz en su corazón. Ahora que se mencionó el período de los reinos combatientes, ciertamente no tenía intención de quedarse más. Pero en ese momento, de repente pensó en su precioso nieto Monkeire Luffy, que vivía en Windmill Village en el mar de China Oriental. Ahora quería ser el rey pirata e incluso hablaba de ello. Realmente no tuvo más remedio que hacer más. Se tomó el tiempo para regresar y darle algunos golpes de amor a la otra parte, tratando de despertarlo. Sumado al asunto del niño que Gol de Roger le confió, porcas de hace, esto hizo que Nian Garp, que ya es mayor, se sintiera impotente. Hay demasiadas cosas que le importan todos los días. Está realmente cansado ahora. Wow. ¿Luo Shiu fue ascendido a capitán del cuartel general de la marina? ¿Cómo es posible? Tiene una edad similar a la nuestra. ¿Es realmente tan grande la brecha? Maldita sea, ¿por qué no tengo un talento tan poderoso? Entonces podré convertirme en coronel del cuartel general de la marina. Cuando regrese a mi ciudad natal, ¿quién se atreverá a menospreciarme? Tengo tanta envidia. Ludo Shiu es tan poderoso que los altos mandos del cuartel general de la marina romperían las reglas y lo ascenderían. Parece que su futuro será brillante en el futuro. Déjame decirte que Ludo Shiu ya es candidato para el próximo almirante del cuartel general de la armada. No lo olvides, derrotó al instructor hace dos años e incluso hirió al teniente general Garp. Me temo que su fuerza actual no es la nuestra. Es imaginable. También vi ese día cuando estaba peleando contra el maestro Cefa y no perdió nada. ¿No es ya tan fuerte como el maestro Cefa? Ese fue obviamente el intento deliberado del señor Cefa de dejar pasar las cosas, pero la fuerza de Ludo Shiu debe ser mucho más fuerte que la nuestra, de lo contrario no habría sido ascendido al rango de coronel en el cuartel general de la marina. Punto punto punto. Una hora más tarde, muchos cadetes navales vestidos con uniformes de marineros se reunieron en el puerto del cuartel general de la armada, incluidos miembros de la clase élite. Después de todo, cuando Cefa, el instructor jefe de la academia naval, regresó, por supuesto que todos tuvieron que salir a saludarlo. Pero justo después de recibir la noticia de que Ludo Shiu había obtenido el rango de capitán del cuartel general de la armada, comenzaron a hablar uno tras otro. Muchos de ellos estaban envidiosos, celosos e incluso maldecidos en secreto en sus corazones. Los que tenían las expresiones más feas eran sin duda el instructor con rango de coronel que había sido derrotado por Ludo Shiu, y Binz, que siempre había estado en desacuerdo con Ludo Shiu. Los dos seguían rugiendo en sus corazones en este momento, ¿por qué el cielo no tendría ojos para darle a Ludo Shiu un talento tan poderoso? Me temo que nunca podrán dar la vuelta en el futuro. Maestra Cefa. Después de que Cefa, Ludo Shiu, Traque y varios operarios bajaron del buque de guerra, los estudiantes e instructores inmediatamente gritaron al unísono. Volvamos todos y entrenemos por nuestra cuenta. El rostro de Cefa estaba un poco orgulloso, agitó la mano y dio instrucciones. De hecho, en el fondo de su corazón, le gustaba bastante este sentimiento. Después de todo, todas estas personas son sus discípulos, si todos son como One. No es una broma ser como un simio? Tsk Tsk. ¿No es Kate? Y usted, por cierto, responda Coronel Ben, ¿cómo se llama? Justo cuando todos se iban, Ludo Shiu y Derek llegaron lentamente al equipo de clase élite. Entonces Ludo Shiu bloqueó deliberadamente el camino y señaló en broma al capitán del cuartel general de la armada a quien había derrotado. Kate y su compañero de clase Binz dijeron, Coronel Ludo Shiu. Tú y será mejor que responda lo que dijo el Coronel Ben. De lo contrario, cuando se gradúe, es posible que ya sea un general de división o un teniente general. Lo creas o no, me encargaré de que limpiese el baño para entonces. Kate fue muy tolerante y saludó a Ludo Shiu con una cara amable, pero Binz todavía era demasiado joven. Justo cuando estaba a punto de enojarse, un sonido atronador explotó en sus oídos, e incluso su cuerpo no pudo evitar temblar. Esa frase tiene sentido si la piensas detenidamente. Es posible que Ludo Shiu no pueda hacerle nada ahora, pero eso no será necesariamente el caso después de que se gradúe. No tiene confianza en poder obtener un rango militar de alto nivel en un corto periodo de tiempo. Definitivamente Ludo Shiu lo reparará mal para entonces. Llamar y Coronel Ludo Shiu. Mi nombre es Binz, dame un consejo. Después de pensar claramente en los pros y los contras, Binz respirando, se obligó a calmarse y luego saludó a Ludo Shiu. Todavía tuvo suerte antes, pensando que Cefa se acercaría para detenerlo, pero obviamente pensó demasiado. Cefa no les prestó atención a algunos de ellos en absoluto. En su opinión, todos eran sus alumnos, y las palmas y el dorso de sus manos eran todos de carne. La mejor manera de lidiar con ellos era fingir que no los veían. Además, también fue bueno para Binz estar expuesto de antemano a la crueldad de este mundo. Es algo bueno, pero pagará un alto precio por ello en el futuro. Al menos debe entender que nadie puede permitírselo. Más fuerte, no puedo oírte claramente. Ludo parecía que Shiu se estaba hurgando las orejas y le dijo a Binz nuevamente que hoy estaba de buen humor y quería burlarse de él. De lo contrario, ni siquiera tendría la intención de hablar con un personaje tan pequeño. Infieme. Coronel Ludo Shiu. Soy el cadete Binz. Mirando a su alrededor, descubrió que los estudiantes de la clase élite que entrenaban con él habían vuelto la cabeza hacia otros lugares. No había otra manera. Binz y sólo pudo tragarse este agravio en su estómago y, al mismo tiempo, rindió un homenaje muy especial a Ludo Shiu. Saludo militar formal. Muy bien. Recuerde hacer esto la primera vez que me vea la próxima vez, de lo contrario, coronel, lo haré caminar sin comida. Después de sentirse un poco aburrido de repente, Ludo Shiu se llevó a Derek, pero cuando pasó por Binz, no lo amenazó en absoluto. Así es, era una amenaza. No tenía miedo. Estos novatos lo odiaban porque, desde el principio hasta el final, no creía que estos estudiantes de la misma clase que él tuvieran un gran potencial. A lo sumo, fueron sólo carne de cañón durante unos años más. Su propósito era sacar algo de diversión de ellos. Estallido. Estallido. Estallido y, sin embargo, Binz sólo pudo asentir. Aunque quería estar enojado en su corazón, no podía decir las palabras cuando le salían a la boca. Tenía los puños cerrados de forma blanca, pero parecía tan impotente. Esta fue la supresión del poder y la fuerza, lo que le impidió hablar. Quería enderezar la espalda, pero le resultaba difícil levantar la cabeza. Jefe Ludo Shiu, ¿quieres encontrar la oportunidad de matar a ese niño? Unos minutos más tarde, Drake siguió a Ludo Shiu y preguntó en voz baja. También hizo un gesto de cortarse el cuello. El significado era evidente. Como luchador por la medalla de oro bajo el mando de Ludo Shiu, su lealtad sigue siendo muy alta. Realmente quiere erradicar los pequeños insectos que secretamente odian a Ludo Shiu. No tiene sentido, traque, ese tipo de basura no merece ser recordada en nuestros corazones. Me reemplazarás dentro de un tiempo para seleccionar algunos soldados de élite. No necesitas demasiadas, basta con unas pocas docenas. Estas personas nos acompañarán hasta la primera mitad del Grand Line. Ludo Shiu hizo una pausa, sacudió levemente la cabeza y le dijo a Derek que ya había considerado navegar mañana. En cuanto a Binz, lo siento, ya lo había olvidado, o en otras palabras, nunca lo había considerado. Lo tomé en serio. Sí. Jefe Ludo Shiu. Al escuchar las instrucciones de Ludo Shiu, Drake respondió de inmediato y comenzó a esperarlo en su corazón. No ha salido del cuartel general de la Armada varias veces, por lo que, naturalmente, anhela la gran ruta, sin mencionar que este viaje le permitirá acumular mucho dinero. Muchos logros le permitieron ascender rápidamente. Si eres funcionario, no faltarás a tu puesto oficial. Diez minutos después, Ludo Shiu, acompañado por Drake, llegó a su nueva residencia. Las instalaciones aquí se pueden describir como mucho más avanzadas que el dormitorio anterior. También hay varios personal de mantenimiento de la Marina que se encargan de cuidar de su alimentación, ropa, alojamiento y transporte. Realmente no es muy divertido. El coronel Ludo Shiu, el mariscal de los estados combatientes pidió a sus subordinados que le informaran que cuando regrese, vaya a la oficina del mariscal. Un personal de mantenimiento que parecía relativamente joven informó a Ludo Shiu tan pronto como lo volvió a ver. Un. De esta manera, Ludo Shiu hizo algunas reparaciones, limpió y se puso un traje negro y una capa de justicia. A juego con su figura alta y recta, su rostro heroico y los músculos que sostenían ligeramente su camisa, además su temperamento único lo hacía lucir bastante dominante. En el camino, no sé cuántos marines no pudieron evitar mirarlo. Al igual que garpo los tres generales, sin importar a dónde fueran, habría una gran cantidad de marines. Hablar en privado es una especie de encanto de personalidad y también muestra el asombro de los débiles hacia los fuertes. En cuanto a Drake, siguió las instrucciones de Ludo Shiu y fue directamente al campamento militar para seleccionar soldados navales sin seguirlo. Al lado de Evilla. Evilla. Adelante. Mariscal del período de los reinos combatientes. Teniente General Crane. Llamó a la puerta de la oficina del mariscal. Después de escuchar las palabras provenientes del interior, Ludo Shiu abrió la puerta y saludó a estados combatientes que estaba sentado en el asiento principal y a él que estaba de pie junto a él. Esta es la segunda vez que no nos reunimos. Parece que tu fuerza ha mejorado mucho en los últimos dos años. Los estados en guerra dejaron los documentos en sus manos y le dijeron a Ludo Shiu con una sonrisa. Sistema, abre el panel de estados en guerra. Timbre. El panel se está abriendo. Nombre. Sengoku. Talentos especiales. Señor supremo natural, supermente dominante. Color overlord intermedio, color armado avanzado, color sabiduría avanzado, habilidades físicas. Mejores habilidades con la espada. Espadachin junior. Habilidad. Renren. Fruta especie de bestia fantasma. Forma de gran Buda. Despierto. Fuerza integral. SSS. Es porque ocupa una posición alta y no ha actuado con otros durante muchos años, por lo que su fuerza ha disminuido. No está mal, ser teniente general del cuartel general no debería ser un problema. Al observar la fuerza integral del último SSS en el panel de los estados combatientes, Ludo Shiu murmuró en secreto en su corazón. Pero lo dijo con mucha calma en su rostro. Por supuesto, esto fue solo una broma. Él creía que los estados en guerra tampoco lo conocería. Teniente general. Solo tienes 17 años y estás sirviendo como teniente general. En dos años, probablemente te cederé este puesto. De hecho, la razón por la que vine a ti esta vez es para darte algo, para que después de llegar a la primera mitad de la gran ruta, no tengas que deambular como una mosca sin cabeza y puedas ganar méritos rápidamente. Para ser honesto, como mariscal del cuartel general de la Armada, todavía espero que puedas obtener un rango militar que coincida con tu propia fuerza. Pero también sabes que eso no es realista. Incluso si estás sentado en mi posición, no estás calificado para hacer eso. De lo contrario, toda la marina quedará sumida en el caos. Después de todo, nuestro deber es arrestar a los piratas y promover la justicia. Debes tener esto en cuenta. Después de escuchar las palabras de Ludo Shiu, la sonrisa en el rostro de Zangu se hizo aún más espesa. No se oponía a que sus subordinados tuvieran ambiciones. Después de todo, él era sólo el aparente líder de la marina. De lo contrario, para alguien como Ludo Shiu, ni siquiera lo haría. No pueden evitar matarlo. Esta es información sobre varios grupos piratas. Sus recompensas por capitán se acercan a los 100 millones de Belli, y algunos incluso superan los 100 millones. Cuando llegue el momento de pelear con él, ten cuidado de no ser descuidado. Tan pronto como los estados combatientes terminaron de hablar, sacó algunos documentos, caminó lentamente hacia Ludo Shiu, se los entregó y les preguntó seriamente. Tenga la seguridad, teniente general E, mariscal del período de los reinos combatientes, después de un tiempo, todos esos piratas se rendirán. Ludo Shiu miró las fotos de los capitanes piratas de arriba. Todos parecían feroces y ninguno apareció en la obra original. Es normal cuando lo piensas. Después de todo, el mundo de One Piece es enorme y hay innumerables piratas. Todos los personajes de la obra original son los piratas que aparecieron pueden ser sólo la punta del iceberg. Luego, Ludo Shiu puso los documentos en sus brazos y habló con Sengoku, y prometió. Te he ayudado en todo lo que he podido y el resto no tiene nada de malo. Y creo en estas palabras. Cefa también te ha dicho que ahora que tu rango militar ha sido ascendido directamente a coronel en el cuartel general de la armada, algunas personas están muy descontentas. En cuanto a quienes son, no te lo diré, el resto depende de ti. Puedes partir ahora, regresar, descansar bien y prepararte para el viaje de mañana. Estados combatientes asintió levemente, ajustó las gafas de Kimia con la mano y dijo con sinceridad. Sí, mariscal del período de los reinos combatientes, espero que cuando regrese, usted personalmente use la insignia del mayor general por mí. En este momento, la expresión de Ludo Shiu se volvió solemne, saludó a los estados en guerra, no dijo nada y salió de la oficina del mariscal. La fuerza de este chico ha mejorado muy rápido. Parece que las palabras de Cefa no son exageradas. Ahora Ludo Shiu puede competir con el mayor poder de combate de nuestra armada. Después de que Ludo Shiu se fue, regresó lentamente a su posición y le dijo a los estados en guerra con cierta emoción. Y también tiene una mirada dominante y dominante, que ni siquiera es inferior a la mía. ¡Qué talento tan aterrador! Pero ese tipo, Garp, ha entrado recientemente en un punto ciego en su forma de pensar. No importa cuán ambicioso sea Ludo Shiu, ¿qué daño le hará a nuestra marina? Todavía no podía ver algunas cosas y la expresión de los estados en guerra volvió a su calma habitual. Después de hablar sobre las preguntas de Ludo Shiu unas cuantas veces, cambió su tono y mencionó al héroe naval que siempre le había dado dolor de cabeza, Monkei de Garp. Encontraré tiempo para charlar con él, pero también sabes que con su carácter, me temo que nuestros esfuerzos serán en vano al final. De lo contrario, no se habría negado a ser ascendido a almirante del cuartel general de la armada. Él dijo con la barbilla entre las manos, ella realmente no podía hacer nada con respecto a ese viejo amigo. Cuando Garp se negó a ser ascendido, algunas personas entendieron el motivo. Por supuesto, había más personas que no tenían fuerza ni cerebro. Carne de cañón, creo que Garp es un héroe que considera la fama y la fortuna como basura. De hecho, el sueño de Garp cuando ingresó por primera vez a la marina era convertirse en almirante de la marina. Si esas personas lo supieran, probablemente morirían de vergüenza. El tiempo vuela, y a la mañana siguiente, todavía hay gente yendo y viniendo al puerto del cuartel general de la armada, y también hay una gran cantidad de patrullas de la armada. En un buque de guerra de nivel de contraalmirante, decenas de marineros corpulentos se reunieron con pistolas en la espalda y armas frías en la cintura. Son todas las élites de la marina de nivel inferior. Luoxiu, te envié aquí. Espero que ganes mucho con este viaje. De pie en la orilla, Cefa con cabello morado y un par de gafas de sol geniales le dijo alegremente a Luoxiu frente a él. Chico Luoxiu, no vuelques en la cuneta. Sí, el mar está lleno de peligros, no sólo de personas, así que siempre debes prestar atención. Detrás de Cefa están Ghost Spider y Gauberman, dos vicealmirantes del cuartel general de la armada. Son puros halcones y extremadamente optimistas sobre Luoxiu. Algunos de ellos tienen las intenciones deliberadas del líder de los halcones, Akainu. Para conquistar, pero esto no afecta la relación entre Luoxiu y los dos. Ahora Luoxiu está a punto de liderar a sus hombres en un viaje sólo por primera vez, y resulta que no tienen ninguna misión, por lo que, naturalmente, los despedirán en persona. Incluso hay varios contralmirantes del cuartel general de la armada, así como el coronel. Los altos funcionarios estaban en la distancia, observando a Luoxiu. En cuanto a sus nombres, ni siquiera el propio Luoxiu pudo nombrarlos. Era obvio que estaban tratando de ganarse el favor de Luoxiu o mostrar sus rostros frente a él, pero esto también era normal. En su opinión, Luoxiu seguramente ascenderá paso a paso después de regresar de este viaje, e incluso puede convertirse en una de las personas que se encuentran en la cima de la pirámide del cuartel general de la armada en el futuro. Si no lo conocen ahora o no lo ven cara a cara, me temo que no tendré ninguna oportunidad en el futuro. Gracias a todos por enviarme esto. Yo, Luoxiu, tendré esto en cuenta. Si es útil en el futuro, definitivamente no te decepcionaré. Luoxiu, que estaba de pie en la cubierta del buque de guerra, saludó a todos en el puerto. Vio su apariencia claramente y la recordó en su corazón. Si pudiera ayudarme en el futuro, no se negaría. Esto es cuando se trata de reciprocidad, no importa cuál sea el propósito de esas personas, después de todo, si vienes a despedirlo en persona, no puedes poner cara de muerto, ¿verdad? Como dice el refrán, no puedes estirar la mano sin golpear a la persona que sonríe. Zalpar. Siguiendo la orden de Draque, el buque de guerra de nivel de contralmirante comenzó a moverse lentamente, desapareció lentamente de la vista de todos y se dirigió hacia la primera mitad de la gran ruta. Jefe Luoxiu, eres tan dominante que mucha gente vino a despedirte durante esta gira. Cuando tu rango militar se ha ascendido nuevamente, definitivamente habrá más personas que quieran ganarse tu favor. Después de abandonar el cuartel general de la marina, Derek dijo respetuosamente mientras le servía vino a Luoxiu. Ahora siente que su elección es extremadamente correcta y que sólo la figura mítica frente a él está calificada para seguirlo. Todo esto viene de la fuerza. Traque, tu talento no es malo, debes trabajar más duro para cultivarlo, de lo contrario, lo que tienes puede desaparecer repentinamente en algún momento. Ese sentimiento es aterrador. Luoxiu, que estaba recostado en una tumbona, se puso un par de pantalones cortos de playa, pantuflas y gafas de sol. La fuerte parte superior de su cuerpo estaba desnuda. Cogió una copa de vino y se la bebió de un trago, sintiéndose un poco confundido al mismo tiempo. Le dijo a Draque. Sabía muy bien que a excepción de Cefa, la maestra, todos los demás tenían más o menos algún propósito. Todo esto se debió a su talento, fuerza y perspectivas de futuro ilimitadas. De lo contrario, los estudiantes de élite como Vince no estarían calificados para hablar con ese grupo de personas. Así que siguió recordándose en su corazón que debía completar una cierta cantidad de práctica todos los días y que nunca debía retrasarse ni retrasarse. Sólo así su fuerza se fortalecerá día a día y alcanzará a los hombres fuertes que antes estaban en la cima de este mundo. Sí. Jefe Luoxiu. Después de volver a llenar la bebida de Luoxiu, Derek se inclinó y dijo. No pensó que se avergonzaría al hacer esto, pero estaba muy feliz. ¿No demostró esto que él era un subordinado importante alrededor de Luoxiu? Él era muy feliz. Estaba feliz de servirle té y agua a Luoxiu. Unos días más tarde, en la primera mitad de Grand Line, un pequeño pueblo llamado Cam estaba siendo invadido por tiratas. No, debería decirse que fue una masacre unilateral. Te ruego que no me mates, todavía no he vivido lo suficiente y tengo un anciano encima de mí y un joven debajo de mí. Malditos piratas, ¿por qué diablos queréis matarme? Si es por dinero, estoy dispuesto a pagar toda mi propiedad. Así es, nos hemos puesto en contacto con la sucursal del G-60 y pronto enviaremos a la marina allí para destruirte. Les aconsejo que corran rápidamente para salvar sus vidas, de lo contrario, cuando llegue la marina, todos morirán aquí o quedarán atrapados en la prisión submarina. Ah. Odioso. Mi hijo está muerto y pelearé con ustedes, bastardos. Punto punto punto. En el pequeño pueblo, los civiles que aún no habían sido asesinados miraban a los piratas afilando sus espadas. Algunos suplicaron clemencia, otros amenazaron y unos pocos resistieron desesperadamente. Pero su destino fue muy miserable. Después de todo, sus armas. Si no eres sofisticado y tu fuerza es baja, ¿cómo puedes luchar contra los piratas? No sé por qué el capitán dio tal orden de matar a estos civiles sin renunciar a la riqueza. Sí. Este lugar está muy cerca de la sucursal G-60. Creo que la marina llegará pronto. Escuché que el mayor general Mandís es muy poderoso. ¿Es nuestro capitán un rival? Eres nuevo aquí y no sabes en absoluto que hace dos años, nuestro capitán fue perseguido por el general de división Mandís de esa rama naval durante tres días y tres noches. El grupo pirata perdió a la mayoría de sus miembros y al final solo quedaron el capitán y el capitán adjunto. Hubo varios combatientes, incluso el navegante, que murieron en la fuga. Olvídalo, sigamos las órdenes del capitán, de lo contrario puedes morir. Es mejor no adivinar nada. No solo los civiles se preguntaban por qué ellos y otros estaban dispuestos a pagar por su riqueza sino que fueron asesinados, incluso los piratas que tomaron medidas no lo sabían. Solo sabían que su capitán ordenó que masacraran a todos en esta ciudad. Al mismo tiempo, un barco pirata muy llamativo estaba atracado en la orilla del pueblo. Con la bandera de calavera única, parecía un poco aterrador. Dos piratas de mediana edad con una gran diferencia de estatura estaban sentados en la habitación del capitán, uno de ellos se llama Gak y el otro se llama Dar. Son el capitán y el vicecapitán de este grupo pirata, y son hermanos del mismo padre y madre. Sin embargo, sus ojos ahora se centran en ella colocada sobre una fruta marrón con patrones extraños sobre la mesa. Hermano, esta es la fruta del diablo. ¿Por qué no me dejas comerlo? Quizás obtenga una fuerza poderosa y pueda derrotar a ese tipo de mandís. Como hermano menor, Dar miró la fruta del diablo frente a él, con el rostro contraído por la emoción. Ha estado viviendo bajo la protección de su hermano. Incluso algunos de los minions en el barco estaban secretamente insatisfechos con él, por lo que piensa que hay una oportunidad frente a él, y como su hermano lo ama mucho, no debería rechazarla. Dar, esta fruta del diablo está dedicada a Lord Bloodout. Mi hermano también consume frutas del diablo. Puedo decirte claramente que incluso si te lo comes, no serás invencible directamente y seguirás siendo incapaz de derrotar al hombre. Dis, no necesito decir más sobre lo miserable que será nuestro destino. Esta vez pagamos un alto precio para vengar a nuestros padres. Si puedes conseguir otras frutas del diablo en el futuro, definitivamente te dejaré comerlas. Doug negó con la cabeza, pero sus orejas y nariz gordas se veían extremadamente divertidas. Era obvio que su conocimiento estaba mucho más allá del de su hermano menor, y sus palabras mostraban su odio por esta ciudad. Si no fuera por si estaba demasiado cerca de la sucursal Navi G-60, la habría destruido hace mucho tiempo. Tienes razón. Hermano. Esas personas una vez obligaron a nuestros padres a morir e incluso nos trataron a los dos como esclavos, pescando y trabajando para ellos todos los días. ¡Qué carajo! Tan pronto como las palabras de Doug cayeron, el rostro de Doug gradualmente se volvió sombrío y dijo enojado. Resulta que sus padres llegaron a esta ciudad desde otros lugares hace muchos años y luego fueron influenciados por esta ciudad. Fueron condenados al ostracismo y reprimidos por la gente común y, finalmente, sus padres murieron cuando ellos eran jóvenes. Puede ser porque estaban demasiado cansados en sus vidas, pero los dos lo consideraron como si hubieran sido obligados a morir por la gente común de este pequeño pueblo. Pero poco después, sin la protección de sus padres, los dos fueron capturados por un pez gordo del pueblo y llevados a su casa. Les pidieron que trabajaran para él de forma gratuita. A lo sumo, eran recompensados con algo de comida todos los días para evitar que murieran de hambre y con dinero. No dieron dinero, otros civiles lo vieron y nadie se compadeció. No fue hasta un día que Doug, como hermano mayor, comió accidentalmente la fruta del jabalí tipo animal y derribaron a varios guardias. Llegó a su hermano menor al mar y se convirtió en pirata. Nunca han olvidado la humillación que sufrieron en este pequeño pueblo. Cada vez que piensen en ello, se enojarán. Sin embargo, la rama G-60 de la armada está muy cerca de aquí y no se atreven a hacer grandes movimientos. La última vez, cuando el confiado Doug lideró al grupo pirata para destruir esta ciudad, fue detenido de antemano por el alto oficial de la rama G-60, Mandis, quien incluso los persiguió frenéticamente. El grupo pirata casi se dio la vuelta. Será aniquilado. Hasta hace unos días, obtuvo una fruta del diablo, por lo que se comunicó con el capitán de los piratas mano sangrienta y le explicó el motivo, y la otra parte lo invitó a unirse y le dijo que siempre y cuando obtuviera la fruta del diablo como regalo. Ellos, los piratas de la mano sangrienta, pueden ayudarlos a resistir la persecución de Mandis. Es por eso que tenemos el escenario de Camp Town enfrentando una catástrofe. De lo contrario, incluso si le da algo de coraje a Doug, no ordenaría tal cosa. Después de todo, todavía no ha vivido lo suficiente. De hecho, esto también se debe a la intimidación del alto oficial de la rama G-60, el contraalmirante Mandis de la rama de la armada. Este hombre es muy celoso del mal. No permite que los piratas acreen a civiles en las zonas marítimas bajo su jurisdicción. Sin embargo, debido a que tiene una personalidad muy decidida y no es del agrado de los altos mandos de la marina, hasta ahora todavía se desempeña como general de división de rama cuando tiene poco más de treinta años. De lo contrario, con sus logros a lo largo de los años, habría regresado a Marineland hace mucho tiempo. Fue ascendido a contraalmirante en el cuartel general de la armada, e incluso pasó a otras ramas para convertirse en teniente general. Más rápido. Maldito Doug, te atreves a invadir Camptown. Definitivamente te mataré esta vez. En ese momento, Mandis, que ya había partido de la rama G-60 de la armada, se paró en la cubierta del buque de guerra, gritó a los soldados de la marina detrás de él e instó repetidamente al buque de guerra a acelerar. Estaba realmente enojado ahora. No esperaba que el hombre que había sido Dark, a quien había golpeado como a una rata callejera, se atreviera a aparecer en las aguas bajo su jurisdicción e invadir Camptown abiertamente. Esto fue simplemente una bofetada. Mandis juró que esta vez haría todo lo posible y definitivamente mataría a todos los miembros del grupo pirata del otro lado. Así es, no se trata de arrestarlos, sino de matarlos. Nunca será indulgente con los piratas que hacen cosas tan crueles. Informe al mayor general Mandis que apareció un buque de guerra más adelante. Su ruta de navegación parece ser la misma que la nuestra. Después de unos minutos, un soldado naval con un telescopio corrió detrás de Mandis y dijo respetuosamente. Aunque Mandis no agradaba a sus superiores, era muy popular entre su rama. Tiene un gran prestigio y los soldados navales bajo su mando están sumamente convencidos de él. ¿Eh? Resultó ser un buque de guerra clase contramirante. ¿Podría ser que fueron enviados por el cuartel general a patrullar? Déjalo en paz. Sigue acelerando. Mandis tomó el telescopio, miró el buque de guerra a lo lejos y murmuró en voz baja. Sin embargo, ahora estaba extremadamente agitado y no tenía idea de encontrarse con el comandante en el buque de guerra, por lo que continuó dando sus órdenes. Tsk Tsk. Es interesante. Parece que nos encontramos con una situación inesperada. ¿Hay pueblos o ciudades cerca de esta zona marítima? Por otro lado, Luoshio escuchó el informe de Drake, levantó ligeramente la comisura de la boca y preguntó en voz baja. En esta situación, incluso un tonto sabe que el buque de guerra detrás es para manejar las cosas, y el mundo de One Piece puede dejar que la marina. Si hay tanta urgencia, entonces sólo hay una posibilidad. Los piratas han invadido un lugar determinado, o el revolucionario o el ejército ha sido descubierto. No importa cuál sea la situación, Luoshio no tiene motivos para no participar. Le preocupa que vagar por el mar estos días sea un poco aburrido. En su vida anterior, siempre podía leer algunos artículos en línea donde el protagonista se sentía como un pájaro volando cuando salía del cuartel general de la marina. Él creyó que era cierto en ese momento. Pero ahora se quedó sin palabras al respecto. Si pudiera elegir, realmente quería quedarse en Marineland y navegar por el mar es realmente aburrido. Hay un pequeño pueblo llamado Campo muy cerca de donde estamos. Drake miró el mapa e inmediatamente señaló un patrón estilo ciudad pequeña y le dijo a Luoshio. Conduce a esta ciudad a toda velocidad de inmediato. Parece que estamos de suerte y pronto nos encontraremos con algunas criaturas marinas. Luoshio lo miró con indiferencia e inmediatamente le dio una orden a Drake. Tenía el presentimiento de que algo debía haber sucedido allí, por lo que tuvo que llegar antes que los buques de guerra detrás de él, para poder matar a los piratas o al ejército revolucionario. A él se le atribuirán sus logros. Así, menos de tres minutos después, Mandis, que estaba de pie en la cubierta, no pudo encontrar el buque de guerra en la distancia por mucho que mirara con su telescopio. Así es. Hay una brecha entre los buques de guerra. El buque de guerra clase contralmirante de Luoshio es el último modelo lanzado por el cuartel general de la armada. Es muy rápido y de mayor calidad. No es comparable al antiguo buque de guerra de Mandis. Esto es como un tractor y un automóvil conduciendo por una carretera ancha. Por mucho que el tractor pise el acelerador, no puede alcanzar al coche de delante. En este sentido, la cabeza de Mandis estaba llena de líneas negras, mirando el buque de guerra bajo sus pies, por primera vez se le ocurrió la idea de reemplazarlo. Después de todo, cualquier cosa que se haya usado durante mucho tiempo tendrá sentimientos. Este buque de guerra lo ha seguido en las batallas durante muchos años y nunca se ha estropeado a pesar de las reparaciones. No quiso reemplazarlo. Pero. Ahora su opinión ha cambiado. Si su buque de guerra es lo suficientemente rápido, ¿no le ahorraría mucho tiempo al perseguir piratas o rescatar ciertas ciudades en el futuro? Ah. Ustedes, los piratas, deben tener una buena muerte. No te dejaré ir aunque sea un fantasma. Con una maldición cruel, la última persona del pueblo también cayó. En este corto período de tiempo, Camptown estuvo lleno de cadáveres y ríos de sangre. En cuanto a los piratas, fue porque acababan de matar gente. Todos tenían miradas feroces en sus rostros, pero estaban extremadamente emocionados. Quizás el desenfreno escondido en sus corazones estalló un poco en este momento. Muy bien. Ahora que el asunto está resuelto, es hora de que nos retiremos. De lo contrario, sería terrible esperar a que llegue Mandis, esa odiosa armada. Al mirar la escena en la ciudad, Dark asintió con satisfacción. Hizo un gesto con la mano e indicó a los piratas que subieran al barco y se prepararan para salir de aquí, de lo contrario no tendrían la oportunidad de evacuar cuando llegara Mandis. Antes de unirse a los piratas de Bloodhand, su corazón no podía soltarse. Como Dark, que conocía bien el carácter de Mandis, sabía muy bien que si se encontraba con la otra parte en ese momento, lo matarían. La probabilidad es casi del 100%. Papá, Capitán Oscuro. Un buque de guerra corre hacia mí rápidamente y no tenemos ninguna posibilidad de escapar. Justo cuando el barco pirata estaba a punto de zarpar, un navegante se acercó apresuradamente a Duke con cara triste y gritando de pánico. ¿Qué? ¿Es la marina? ¿Estás bromeando? ¿Cómo pudieron venir tan rápido? ¿Qué hacer? ¿Realmente tenemos que pagar con nuestras vidas por esos civiles? Maldita sea. No he vivido lo suficiente todavía, Capitán, por favor piense en una manera. Y es nuestra culpa que hayamos actuado con demasiada lentitud. Si nos hubiéramos movido más rápido, podríamos haber podido evacuar de manera segura. Punto punto punto. Y debido a que gritó esto, los otros piratas en el barco lo escucharon, todos entraron en pánico y comenzaron a hablar. Perdieron el coraje de masacrar a civiles hace un momento y, en cambio, mostraron su carácter codicioso y temeroso. Ya que no hay forma de escapar, entonces lucha contra ellos. Niños, esperemos juntos en la orilla. Si no quieres morir, será mejor que enfrentes esta próxima guerra con un 200% de energía. Sabes, la marina no tendrá piedad en nosotros. Al ver esta situación, Duck frunció el ceño. Después de pensar por un momento, solo pudo optar por tener una pelea final con la marina en la costa. Si estuviera en el mar, frente a los proyectiles del buque de guerra de la marina, morirían aún más. Rápido, solo en el combate cuerpo a cuerpo en tierra podremos ganar. El capitán tiene razón, esa armada no nos dejará ir, incluso si nos rendimos, seremos ejecutados de todos modos. En este caso, si luchamos con la marina, todos los de izquierda y derecha morirán de todos modos. Nunca antes había matado a la marina. Aunque no quiero morir, si puedo matar a un marine, esta vida debería valer la pena. Punto punto punto. Por un momento, las expresiones de los piratas cambiaron rápidamente y al final todos parecían un poco resignados a morir. No podían hacer nada al respecto. Las palabras de Dark tenían sentido. Bajo la presión de la muerte, naturalmente pelearían. Cuanta más gente tenga miedo a la muerte, más locos se comportarán en este momento. Jefe Luau Xiu, esos piratas no parecen estar planeando escapar, en realidad aterrizaron en la isla uno tras otro, aparentemente esperando nuestra llegada. ¡Qué valentía tan encomiable! En el otro lado, a solo unos cientos de metros de la costa de Camptown, un buque de guerra clase contra almirante disminuyó gradualmente la velocidad, pero Drac en la cubierta mostró una mirada muy desdeñosa. No pensó que el capitán del grupo pirata contrario, Dark, que tiene una recompensa de 20 millones de belly, pudiera tener tanta fuerza como para atreverse a elegir enfrentarlos de frente. Realmente nunca había muerto antes. Tú te ocuparás de estos piratas. Recuerda buscar el tesoro escondido en su barco para ver si hay algo bueno en él. Luau Xiu se estiró y no miró en absoluto a los piratas que estaban en la orilla. En cambio, le ordenó directamente a Derek que realmente no tenía ningún interés en los piratas oscuros. De hecho, solo quería al señor supremo. Cuando se activa el color aquí, todos los miembros del grupo pirata del oponente, desde el capitán hasta los minions, se desmayarán. Nadie puede quedar exento. Esto se debe a que son demasiado débiles. No te preocupes. Jefe Luau Xiu. Drac hizo una reverencia y le dijo a Luau Xiu. Luego, miró a los piratas a lo lejos. ¿Eh? Esas dos armadas en cubierta no son mandís, jajaja, eso es genial. ¿Nos está ayudando Dios? Al mirar el buque de guerra atracado lentamente en la orilla, Duke vio claramente los rostros de Luau Xiu y Drac en la cubierta. Después de darse cuenta de que no era mandís, casi se rió a carcajadas. No esperaba tener mis preocupaciones son innecesarias. Una mirada a la edad de los dos marines, deberían ser el tipo de basura con poca experiencia, fuerza y bajo rango militar. Mocoso de la marina, escucha, soy Doug con una recompensa de 20 millones de bailes. Si eliges retirarte ahora, fingiré que no pasó nada, de lo contrario tu destino será tan miserable como el de los civiles. Sin embargo, Doug no ordenó un ataque directo, pero sí profirió algunas amenazas. En este mar, no todos los piratas pueden sobrevivir después de matar a la marina. Esto requiere una gran fuerza. Al menos los piratas oscuros no tienen fuerza en esta área. Entonces, en su opinión, el mejor resultado es asustar a Luau Xiu y a los demás, y luego partir hacia los piratas mano sangrienta, y luego podrán vivir felices en el gran mundo. La primera mitad de la ruta fue increíble. Rugido. Justo cuando los otros piratas pensaban que los dos marines familiares se retirarían, de repente sonó un rugido como el de una bestia feroz, y Drake instantáneamente se transformó en un alosaurio y saltó de la cubierta, rápidamente corrió hacia los piratas. Casi una docena de piratas murieron trágicamente bajo sus garras al poco tiempo de encontrarse. La fruta del diablo de Drake también se considera poderosa entre las especies antiguas, especialmente después de la transformación, se puede decir que es el rey de las batallas en equipo. Incluso si algunos piratas lo atacan furtivamente, no podrán atravesar la defensa. Al enfrentarse a Drake en esta forma, estos piratas no tienen más remedio que morir. En cuanto a la armada en el buque de guerra, excepto Luau Xiu, todos, excepto los demás, miraron a la orilla con caras de asombro. Drake estaba matando a todos los piratas. No esperaban que el mayor del cuartel general que normalmente obedecía las órdenes de Luau Xiu fuera tan poderoso. El que está sentado en la cubierta, Luau Xiu, que es el oficial más alto de este buque de guerra, tiene una fuerza tan aterradora. Hay que decir que si lo piensas detenidamente, temes que incluso esta armada de bajo nivel aún pueda dominar este tipo de cosas. Por la fuerza de Drake, se puede demostrar que Luau Xiu es el verdadero monstruo. Este monstruo, nuestras espadas y armas no pueden atravesar su defensa, ¿cómo es posible? Al igual que nuestro capitán, él es un usuario de la fruta del diablo, pero parece que sus habilidades son más fuertes. Rápido. Apunta el arma a sus ojos, debe haber un defecto allí. Mi brazo está roto, me duele mucho. ¿Quién puede ayudarme? Punto punto punto. Los piratas que sufrieron un golpe atronador perdieron su espíritu de lucha. No podían hacer nada. La habilidad de la fruta del diablo de Drake era tan poderosa que sus ataques se debilitaron. Después de sólo un minuto, Darkai. La mayoría de los ladrones estaban muertos. El resto resultó gravemente herido o siguió retrocediendo, pareciendo asustado. Rugido. Váyanse al infierno bastardos. Meneando la cola del tiranosaurio. Drake rugió enojado. Ya no quería jugar con estos bichitos. Arqueó ligeramente su cuerpo y movió su enorme cola hacia los piratas en retirada. Auge. Auge. Auge y inmediatamente después, se escuchó un sonido ahogado y algunos de los Minions volaron en pedazos, mientras que otros volaron cientos de metros boca abajo, con todos los huesos de sus cuerpos destrozados. Se podría decir que estaban muertos. Hermano mayor. ¿Qué tengo que hacer? Ese tipo es tan fuerte. De pie en la distancia y mirando a Darkai, se paró detrás de su hermano a Darkai con una expresión temerosa. Después de descubrir que todos los demás murieron trágicamente, se asustó aún más y le preguntó a su hermano con voz temblorosa. Ese niño es obviamente tan joven, ¿cómo podría ser tan fuerte? Si mi fruta del diablo hubiera sido reemplazada por su habilidad, es posible que ya hubiera atravesado la gran ruta. Darkai se quedó sin palabras durante mucho tiempo. Al mirar a Derek caminando hacia él paso a paso, no pudo evitar tener una idea en mente. Si, tenía envidia. Al mismo tiempo, también odiaba en secreto su mala suerte. De lo contrario, ¿cómo podría convencerlo? Próxima fruta de jabalí. Finalmente es el turno de ustedes dos. Parece que la relación entre ustedes es más que solo un capitán y un vicecapitán. Pero no importa. Recuerda no ser pirata en tu próxima vida. Traque, que ya había llegado frente a ellos dos, se transformó en un dragón. Mientras hablaba, levantó sus afiladas garras, como si pudiera matar a los dos piratas frente a él en cualquier momento. Plaf. Dejaremos de actualizar novelas en este sitio y nos trasladaremos a nuestro nuevo sitio. HTTPS. Novelsknink.com. Lord Marine, tengo una fruta del diablo en mis manos. Estoy dispuesto a ofrecértelo con ambas manos y pedirte que me perdones la vida con mi hermano menor. Ante esta escena, Dad ya no tenía la idea de luchar por su vida. Se arrodilló directamente en el suelo, suplicó clemencia e hizo una promesa. Sí. Lord Marine, esa es una poderosa fruta del diablo. Si tú, como usuario de habilidades, no lo necesitas, puedes dárselo a la marina a cambio de crédito, y también puedes entrenar los talentos de tus subordinados. Dal detrás de él también cayó de rodillas al mismo tiempo. Sus palabras fueron mucho más hermosas que las de su hermano, lo que demuestra que no es apto para ser pirata en absoluto. En comparación con dejarte ir, es mucho más rentable matarte. Para entonces todavía podremos conseguir la fruta del diablo. Uf. Uf. Dijo Draque con una sonrisa cruel en su rostro y sacudió la cabeza suavemente, rechazando la propuesta de las dos personas. Al mismo tiempo, rápidamente estiró sus garras y pellizcó los cuellos de las dos personas sin ningún movimiento durante el proceso. Vacilante. Luego, decenas de marineros en el buque de guerra acompañaron a Draque a buscar cuidadosamente en el barco pirata y encontraron algunos tesoros y una fruta del diablo. Jefe Luao Shiu, ¿cuál es el poder de esta fruta del diablo? Draque, que aún no se había limpiado la sangre de su cuerpo, se paró junto a Luao Shiu y preguntó con curiosidad. Esto es normal. Con el estatus y la fuerza de Draque en la marina, no tiene acceso a las frutas del diablo. Naturalmente, no conocería la habilidad de la fruta del diablo en la mano de Luao Shiu cuando se trata de cosas como ilustraciones. ¡Ey! Este capitán pirata tiene mucha suerte. Si no recuerdo mal, este es un tipo animal, una especie antigua, la fruta del emperador Shuchus. Su potencial de desarrollo definitivamente no es peor que el de tu fruta del diablo. Después de mirarlo detenidamente durante un rato, una luz brilló en los ojos del Luao Shiu. En los últimos dos años, pasó por Cefa con anticipación y tomó prestado el libro ilustrado de la fruta del diablo y lo escribió uno por uno, de lo contrario no habría podido reconocer al diablo. La capacidad de la fruta. Y esta fruta del cocodrilo emperador se considera una existencia poderosa entre las especies antiguas. Si se le da a una persona con un talento excelente, definitivamente creará un poder de combate a nivel de monstruo. No debería haber ningún problema en ser ascendido a SSS en el futuro. De hecho, en su opinión, SSS y SSS más son un punto de inflexión y existe una gran brecha entre ellos. Incluso si están al mismo nivel, siguen siendo fuertes y débiles. De lo contrario, en el trabajo original, la batalla entre Aokigiri y Akainu no se habría roto una pierna, él también es un usuario superior de habilidades naturales y todavía es cielo y magma. Se puede decir que se refuerzan mutuamente y son incompatibles, y nadie tiene ventaja. La competencia final puede ser cuyas habilidades físicas, cuerpo dominante y poderoso, obviamente que el perro es un poco mejor, pero si los dos son sacados solos y colocados en una isla desierta para desafiar a Kaido o Charlotte Lingling, el resultado será hay mucho suspenso y lo más probable es que el ganador sea esa persona. Hay dos monstruos, uno es imposible de matar y el otro es difícil de atravesar. Solo pensarlo te da dolor de cabeza. ¿Es también una antigua fruta del diablo? Al escuchar las palabras de Ludao Xiu, los ojos de Derek se abrieron y dijo con una mirada de sorpresa. Conocía muy bien el poder de la fruta del diablo cultivada en la antigüedad. Cuando ingresó a la academia naval, confiando en su fruta del diablo, pudo. Es invencible en el mundo y mal de su edad puede ser su enemigo. Es concebible que una poderosa fruta del diablo definitivamente pueda traer transformación a una persona. Informe, coronel Ludao Xiu, se acerca un buque de guerra. En ese momento, un soldado naval a cargo de la investigación se acercó detrás de Ludao Xiu, saludó, bajó la cabeza y dijo con mucho respeto. Parece que todavía es un paso demasiado tarde, pero es bueno que los piratas oscuros puedan ser eliminados, incluso si no lo hago yo personalmente y todavía quedaban unos cientos de metros de Camp Town. De pie en la cubierta, Mandis miró la gran cantidad de cadáveres que yacían en la orilla y los cadáveres en la ciudad. Había adivinado aproximadamente el final, sin mencionar el buque de guerra de Ludao Xiu. Es muy llamativo y forma un marcado contraste con el ruinoso barco pirata. Incluso si tienes retraso mental, debes entender resulta ser Ludao Xiu, el capitán más joven en la historia de nuestra marina. No es de extrañar que me resulte tan familiar. He leído ese periódico antes. ¿Necesitas tomar un descanso en mi sucursal G-60? El viejo buque de guerra atracó lentamente junto al buque de guerra de Ludao Xiu. Mandis lo miró con atención. Ludao Xiu, que no vestía traje ni manto de justicia, reconoció de inmediato la identidad de la otra parte. Esto también se debe al hecho de que se ascendió a la marina. Cuando Ludao Xiu era coronel del cuartel general, publicó muchos periódicos, pero no atrajo la atención de otras fuerzas importantes. Al contrario, los civiles y otras fuerzas navales hablaron de ello. En cuanto a los piratas, fueron más desdeñosos. No pensaron que un joven puede ser tan poderoso como un chico de 17 años. Por lo tanto, el incidente de promoción de Ludao Xiu no causó ningún impacto en este mundo caótico. Mayor general Mandis, no hay necesidad de descansar. Esta vez llegué a la primera mitad de Grand Line para capturar o matar a algunos piratas. Tengo una agenda ocupada, así que no te molestaré. En cuanto a esto, dejémoslo en manos del mayor general Mandis. Yo me iré primero. Ludo Xiu arqueó las cejas. Incluso a él no le agradaba mucho la persona que tenía delante, y la otra persona no era digna de su profunda amistad. Simplemente charló con él unas palabras, tomó la fruta del diablo y la cabeza de Dark y se fue. Después de todo, esto es una hazaña y, naturalmente, no lo dejará pasar. De lo contrario, ¿cómo puede demostrar que mató al capitán de los piratas oscuros? Mayor general Mandis, ese niño está tan loco. No solo te quité el crédito, sino que ni siquiera te puse cara y después de que el buque de guerra de Ludao Xiu se fue, un coronel de rama que estaba detrás de Mandis dijo con algo de aire. No había nada que pudiera hacer al respecto. Mandis era demasiado importante en su corazón y el comportamiento de Ludao Xiu, en su opinión, no le daba la cara de su comandante. Por supuesto, no se sentiría bien por eso. Olvídalo, no es algo de lo que podamos hablar. Tengo el presentimiento de que este tipo llamado Luda Xiu se convertirá en un pez gordo de la marina en el futuro. ¿Crees que los altos mandos del cuartel general de la marina son tontos? ¿Dejar que un joven sea el capitán del cuartel general de la marina? No, esto solo demuestra que la otra parte es suficiente para mantener esta posición en términos de fuerza y mando. Incluso más que eso. Además, esos marineros estaban pulcramente vestidos. Incluyéndolo a él, solo el mayor del cuartel general de la marina que estaba junto a él tenía manchas de sangre en el cuerpo. Se pudo ver que estas personas fueron asesinadas por la otra parte. No es fácil para él tener subordinados tan poderosos que lo sigan. Incluso yo me temo que no puedo ser su oponente. Mandis negó con la cabeza, miró el lugar donde se fue Luau Xiu y dijo solemnemente. Tenía que admitir que su cerebro era realmente muy útil. Podía analizar muchas cosas a partir de información unilateral. Esto demostró que él no es el tipo de persona que solo tiene fuerza y no tiene cerebro, pero lo malo es que su carácter es muy malo, no nació para ser funcionario, a lo sumo solo puede ser un arma, pero pase lo que pase, esta arma aún no está muy acilada, jefe Luau Xiu, el general de división de esa rama parece ser muy fuerte. Puedo sentir el aura peligrosa que emana de él. Si lucho contra él, me temo que no seré su rival. Por otro lado, Traque, que se había puesto un uniforme nuevo, se acercó a Luau Xiu, que estaba comiendo una comida deliciosa, y le dijo. Había sido raro con esto antes. En su opinión, con la fuerza de la otra parte, no debería seguir estando a cargo. Contra almirante, rama naval A. De hecho, su fuerza es comparable a la de los tenientes generales más débiles de la marina, pero debería de verse a su personalidad desagradable, pero esto no es un problema. Lo más importante es que carece de factores dignos de ser atraídos por los altos mandos de la marina. Si no sucede nada inesperado en su vida, solo puede ser contra almirante de la rama naval. Si tiene suerte, será trasladado de regreso al cuartel general y se convertirá en contra almirante del cuartel general. De lo contrario, siempre permanecerá en la primera mitad de esta gran e insignificante ruta marítima. Luau Xiu se burló y dijo que ni siquiera él era optimista acerca de la otra parte, y mucho menos de esos oficiales de alto rango de la marina con ojos muy crueles. Ahora, en sus 30, la fuerza de Mandis apenas puede crecer. Se ha detenido en ese alrededor. Solo puede alcanzar el nivel S como máximo y es un poco más débil entre la columna vertebral del cuartel general de la armada. ¿Quién querría traer este problema a su lado? Punto punto punto. Traque asintió y no dijo nada más. En cambio, se sentó a un lado y comió la carne y las delicias de Neptuno para reponer el consumo de la batalla. Pero él no sabía lo que estaba pasando en su corazón. Pensar en algo. Unos días después, la noticia de la destrucción de los piratas oscuros llegó a oídos del capitán de los piratas manos sangrienta, no ve. Inmediatamente se puso furioso, no por la muerte del miembro que estaba a punto de unirse a su mando, sino porque le importaba la muerte del miembro que estaba a punto de unirse a su mando. Una fruta del diablo que no cayó en sus manos. Ahora tiene más de 30 años y su fuerza no ha mejorado en mucho tiempo. Ha estado buscando poderosas frutas del diablo. Aunque ha tratado con muchas frutas del diablo, todas tienen habilidades basura. Si los comes, no aumentarás mucho la fuerza. Sin embargo, simplemente no pudo encontrarlo. No hace mucho, Doug se puso en contacto con él y le afirmó que tenía una fruta del diablo allí y le describió la forma, el color, etc., pero no conocía su capacidad. Mandis, que había investigado un poco sobre las frutas del diablo, pensó que era una buena oportunidad. De todos modos ya era viejo, y si lo retrasaba más, las consecuencias serían graves, así que decidió arriesgarse. Mientras esperaba, salió una noticia. Todos los miembros de los piratas oscuros habían sido aniquilados, y todo lo hizo el coronel más joven en la historia de la marina. Esta noticia fue como un rayo de la nada a noviembre. Cerró los ojos y pensó, sabía que la fruta del diablo nunca aparecería en sus manos en esta vida, por lo que recientemente estaba planeando en privado vengarse de Ludao Shiu. Dale una lección a este joven coronel que arruinó sus buenas obras y hazle saber qué tan profunda es el agua en la primera mitad del Grand Line. Pasó otro medio mes. En la primera mitad del Grand Line, había una isla llamada Roth. Esta era la base de los piratas de la mano sangrienta. Sin embargo, debido a que esta isla estaba relativamente aislada y no había civiles viviendo cerca, la marina no envió hombres fuertes para exterminarlos, sino que les permitió desarrollarse. Capitán, de Adpol está aquí. Rápido, por favor trae a mi hermano Thor. En un edificio rojo sangre, parecido a un palacio, Nobus se sentó en la exquisita silla, escuchando los informes de sus hombres, su rostro se iluminó de inmediato e inmediatamente vio sus órdenes. Quebrar. Quebrar. Quebrar y noviembre. Realmente sabes disfrutarlo. De hecho, hiciste que esta isla desconocida fuera tan hermosa. Parece que has desperdiciado mucho esfuerzo. Antes de que el gánster se fuera, un hombre fuerte con una altura de más de 4 metros entró con pasos firmes y bromeó con Noviembre. Él era el Thor en la boca del otro hombre y tenía un sonido fuerte. Su apodo, de Adpol, representa al guardaespaldas de la muerte. Este apodo no se lo puso él mismo, pero desde su debut como cazar recompensas, nunca ha fallado en ninguna misión que haya emprendido. Por supuesto, la mayoría de los asesinados eran todos piratas, o algunos de sus padres, incluidos príncipes y nobles que tenían poca fuerza pero que eran venenosos. ¿Dónde? ¿Dónde? Thor, si quieres, puedes vivir aquí. Si quieres unirte al grupo pirata de mi hermano, entonces el puesto de capitán adjunto que ha quedado vacante debe ser tuyo. Con una sonrisa en su rostro, Nobus rápidamente se levantó de su asiento y despidió al subordinado. Luego, se acercó a Thor y le dijo halagadoramente. De ninguna manera, esta es la brecha de fuerza, incluso si lo recompensa ahora. Incluso con una fortuna de hasta 100 millones de belly, todavía no se atrevía a ser arrogante con la persona frente a él. De hecho, si no hubiera salvado a la otra persona una vez, no habría invitado a Thor aquí hoy. Después de todo, él era un líder pirata. La otra parte es un poderoso cazar recompensas y la relación es evidente. No me convertiré en pirata. Como te dije al principio, mis padres fueron asesinados por piratas, así que por favor no vuelvas a hablar de este tipo de temas en el futuro. Una vez te prometí que si algún día te encuentras con una crisis en la vida, puedo ayudarte gratis. Dime, ven a verme esta vez, ¿qué necesitas que haga? Tan pronto como las palabras de noviembre cayeron, el rostro de Thor gradualmente se volvió feo. Reprimió la ira en su corazón, se mantuvo racional y dijo en voz baja. Ah, ja, ja. Hermano lo entendió. Bueno, te llamé aquí hoy porque hay un tipo muy molesto que arruinó mis buenas obras y prestó atención a mi cabeza. ¿Estás hablando del capitán del cuartel general de la armada llamado Luoxiu? Debes saber que no mataré a la marina. Antes de que noviembre terminara de hablar, Thor lo interrumpió inmediatamente. Como cazar recompensas, valora mucho la información de inteligencia. Recientemente, cuatro grupos piratas han sido eliminados en la primera mitad del Grand Line. Uno de ellos no es muy poderoso, es decir, los piratas oscuros, pero los capitanes de los tres grupos piratas restantes ofrecen una recompensa de alrededor de 80 millones, e incluso hay uno con una recompensa de 120 millones de Belli, pero todos fallido. Sobrevivió. Todos fueron asesinados por Luoxiu, el capitán más joven en la historia de la marina. Hoy en día, los piratas de la primera mitad del Grand Line están asustados por él. Hay muchos piratas, por lo que se esconden por miedo a ser atacados por la otra parte. Averígualo. Entonces, después de pensar en este asunto, después de un análisis interno, inmediatamente adivinó lo que estaba pensando Nové, por lo que rechazó directa y decisivamente la solicitud de la otra parte. Para una marina como Luoxiu, te admiraría mucho. Es muy raro tener una fuerza fuerte a una edad tan temprana. La marina no ha producido un monstruo como este en no sé cuántos años. En cuanto a la última vez que esto sucedió, fue cuando los tres generales acababan de graduarse. Cuando Unitor, no hay nada que pueda hacer ahora. Originalmente, quería reunir algunos piratas y darle una lección a ese niño, haciéndole saber que los piratas de Grand Line no son algo con lo que pueda lidiar solo. Pero no esperaba que su fuerza fuera tan fuerte. Si no pasa nada más, vendrá a mi casa recientemente. Con mi fuerza y los piratas mano sangrienta, realmente no tengo la confianza para poder detener a este monstruo. Por eso te aviso urgentemente que vengas. No quieres que la marina me mate a mí, mi salvador, de esta manera. Noviembre se tocó la barba de la barbilla avergonzado, luego apretó los dientes y solo pudo decirle a Thor sinvergüenza. Ahora no tenía otra opción. Su plan anterior para tomar represalias contra Ludoshiu ha sido declarado abortado. Y, por el contrario, ahora tiene miedo de que Ludoshiu acuda a él y ya no parece tan animado como hace unos días. La ira generada por haber sido cortado de la fruta del diablo no sabe dónde se ha dispersado. Tenía el corazón ya en la garganta y tenía mucho miedo de que Ludoshiu llegara repentinamente a Rotisland y lanzara un ataque contra su grupo pirata. Al final, no tuvo más remedio que jugar la carta emocional, que también estaba mezclada con hay un indicio de amenaza. Conoce muy bien a Thor, de lo contrario no diría palabras tan hirientes. Ufi, no puedes irte de aquí. La riqueza y la vida son incomparables. Noviembre respirando, miró los diversos adornos preciosos que lo rodeaban y esta lujosa residencia, y no pudo evitar preguntar. Esta es la riqueza acumulada por mi hermano que lleva más de diez años en el mar. Por supuesto, incluso si me rindo, no es gran cosa, pero ¿quién puede garantizar que ese tipo me perseguirá a todas partes? A juzgar por su actuación en la primera mitad del Grand Line, claramente están mirando a capitanes piratas como nosotros que tienen recompensas relativamente altas y Nobus sonrió amargamente y respondió. Él no es el tipo de persona que arriesgaría su vida por dinero. La razón principal es que le tiene miedo a Ludoshiu y no lo dejará ir solo porque se mudó a otro lugar. Después de todo, puede evitar el primer grado de la escuela secundaria pero no el decimoquinto grado. Porque él nunca subestimó la inteligencia de la Marina. Después de ser pirata durante tantos años y con su estatus actual, ¿cómo no iba a tener experiencias crueles? Una vez que es atacado por la Marina, su vida es casi imposible, especialmente en la primera mitad del Grand Line, que es incomparable con el Nuevo Mundo. Incluso si escapa con el grupo pirata, con el sistema de inteligencia de la Marina, es casi imposible sobrevivir. No pasará mucho tiempo antes de que se descubra su ubicación, y para entonces todavía estará muerto. Me quedaré contigo por un tiempo. Si ese Ludoshiu realmente viene a destruir tu grupo pirata, puedo detenerlo, pero eso es todo. La atmósfera gradualmente se volvió incómoda, hasta que después de un tiempo, Thor frunció el ceño y le dijo a Noviembre. De hecho, la otra parte había agarrado sus salvavidas. Siempre ha sido una persona muy leal, incluso si mata gente como loco, pero cumplió su juramento al pie de la letra. Sin embargo, no dijo que trabajaría con Noviembre para matar a Ludoshiu. Solo dijo que podía tomar medidas para salvar la vida de la otra parte. Con Thor aquí, finalmente puedo dormir tranquilo. Vamos, vamos a tomar una copa. Noviembre ya no pudo ocultar la alegría en su corazón en ese momento, e inmediatamente tomó a Thor y caminó hacia el salón interior, donde se había preparado comida y vino. Sin embargo, un pensamiento cruel apareció de repente en su corazón. Es decir, si existe la posibilidad, matar al coronel llamado Ludoshiu y luego publicar la noticia, diciendo que la otra parte fue asesinada por Thor. Para entonces, no solo podrás aliviar tu propia crisis. Tú también puedes matar Thor, que ya ha regresado. Eliminar los factores inestables en la relación de King. Si Ludoshiu realmente muere, incluso si la marina va a investigar, el asunto definitivamente recaerá en Thor. Después de todo, la fuerza de Noviembre no es muy impresionante, pero es difícil hacerlo. La dificultad es cómo matar a Ludoshiu. Esta es la parte más difícil del plan. Por otro lado, el buque de guerra de Ludoshiu acaba de terminar de reponer suministros de una pequeña ciudad y continúa acelerando hacia el mar distante. Señor, ¿a qué grupo pirata nos dirigimos esta vez? Mirando a Ludoshiu que estaba de pie en la cubierta practicando uno de los seis estilos navales, Lan Gie, Derek corrió detrás de él y preguntó respetuosamente. En cuanto al título, se cambió según las instrucciones de Ludoshiu hace unos días. La razón es que Ludoshiu sintió que el título de jefe sonaba arrogante y no estaba en línea con la imagen de justicia de su armada, por lo que le pidió a Drake que lo llamara señor en el futuro. Rotisland es donde están estacionados los piratas de la mano sangrienta. Su capitán tiene una recompensa de 100 millones de belly. Se considera el pirata con mayor recompensa en la primera mitad de Grand Line. Es una pena que Crocodile se haya unido. Shichibukai, de lo contrario cortarle la cabeza sería suficiente para que me asciendan a contraalmirante del cuartel general de la armada. Dijo Ludoshiu sin mirar atrás, y los movimientos de su cuerpo no cambiaron. Siguió pateando las aspas de aire hacia el cielo o el mar. Sí, tuvo la idea de matar la basura de Crocodile y convertirse en su propia moneda de cambio para el ascenso. Sin embargo, por el momento sólo puedo pensar en ello. Después de todo, la otra parte es el Shichibukai reconocido por el gobierno mundial. A menos que hayan cometido grandes errores, la marina no puede ir a arrestarlos o destruirlos, de lo contrario será una bofetada en la cara del gobierno mundial. Punto punto punto. Trake quedó tan sorprendido por las palabras de Ludoshiu que abrió la boca, pero no pudo emitir ningún sonido. Después de calmarse por un tiempo, abandonó la cubierta con la orden de Ludoshiu. Si alguien más dijera palabras tan poco realistas, no dudaría en atacar a la otra parte, pero Ludoshiu, el jefe que reconoció, era diferente. Tenía una gran confianza en él, por lo que naturalmente sentía que la fuerza de Crocodile debía ser mejor que la de Bad Ludoshiu. De hecho, su idea era correcta. El cocodrilo de hoy en realidad no es el oponente de Ludoshiu. Hace diez años, podría haber estado calificado para luchar contra Ludoshiu. Debido a que fue derrotado por Barba Blanca, perdió su espíritu de lucha. No ha practicado durante muchos años, su fuerza se ha reducido drásticamente y ya ni siquiera puede usar su fuerza dominante. Está en una situación similar a Monlit Moria, un desperdicio típico. Sin embargo, Crocodile es más o menos más fuerte que Monlit Moria. Después de todo, alguna vez fue un luchador a nivel de monstruo. Su talento no puede ignorarse. Pudo dibujar con Douglas Barrett muchas veces. Eso no es broma. Después de lidiar con los piratas manos sangrienta, podemos ir a Skisland para echar un vistazo. Ese tipo de nido es un poco creativo. Desarrolló bien la fruta del trueno, pero su visión es un poco baja. Si le pueden enseñar habilidades físicas. Si eres dominante, será de gran ayuda para mí en el futuro. Mientras practicaba la sexy forma de la armada, a Ludoshiu de repente se le ocurrió una idea. Sí, decidió ir a la isla Gaia después de un tiempo para ver si podía usar la corriente del mar para correr hacia la isla vacía. Por supuesto, incluso si no hay corriente marina, es muy fácil subir. Lo peor es dejar que Drake lo vomite. Está a sólo 10.000 metros de altura. Cairo puede saltar desde lo alto sin lastimarse. Fue arrojado desde abajo, usando su cobre y hierro. Cree que no sufrirá ninguna herida a pesar de su talento óseo. En su vida anterior, se sintió triste por en él en Skisland y fue asesinado por el complot. La poderosa habilidad de la fruta del diablo, ya sea destructiva o ornamental, uno de los mejores seres del mundo de One Piece, fue derrotada tan fácilmente por el niño de sombrero de paja. Lo más interesante es que el caucho no es conductor. No está claro que los rayos pueden producir altas temperaturas, sin mencionar que pueden derretir caucho, derretirlo, o al menos quemarlo. No importa desde ningún punto de vista, Luffy no tiene posibilidades de ganar. Junto con los pocos amigos que no se fueron y crecieron, el resultado más probable es que a Inilu lo mate. Pero al final, derrotó a Inilu de una manera extremadamente extraña. Lushiu se quedó realmente sin palabras sobre esto. Después de su llegada, nunca permitiría que volviera a suceder algo tan sangriento. Así, a medida que pasaba el tiempo, el buque de guerra de Lushiu viajó rápidamente a través del mar y se dirigió a la isla raíz. No sabía que los piratas de la mano sangrienta estacionados allí ya estaban bien preparados y listos para la batalla. Por supuesto, incluso si lo supiera, sólo se burlaría de esto. ¿Cómo puede un pirata de la basura con una recompensa de 100 millones de baile y seguir causando sensación en su mano? Si quiere matarlo, la otra parte no tendrá ningún accidente, como los que mató antes. Al igual que esos capitanes del grupo pirata, fueron aplastados hasta la muerte sin ninguna resistencia. Coronel Lushiu, el frente es la isla Lute, pero los piratas de la isla reaccionaron muy rápido, como si supieran que yo vendría con anticipación y estuvieran listos para luchar contra nosotros. Por favor, da la orden de disparar. Después de dos días completos, el buque de guerra de Lushiu finalmente llegó a Rotisland. No pasó nada durante este periodo. Era aburrido en el camino todos los días. En ese momento, un soldado naval a cargo del reconocimiento llegó a Lushiu. Frente a él, después de saludar, informó en voz alta. Hacer clic. Hacer clic. Pinchalo y detén el buque de guerra y tráeme todas las balas de cañón. Lushiu juntó las manos e hizo un sonido. No dio orden a su armada de que se apresurara a ir a la isla y luchar contra los piratas. En cambio, pidió que le prepararan balas de cañón. Sí, pensó en la batalla decisiva de Garpe en el libro original. El truco consiste en utilizar tu propio poder para lanzar las balas de cañón una a una. Su poder está más allá de la imaginación. Si se combina con el dominio armado, será aún más aterrador. Sí, coronel Lushiu. El marine no dudó en absoluto e inmediatamente llamó a sus más compañeros para que se prepararan para actuar con él. Como soldado de élite de la marina, ya había adivinado el propósito de Lushiu. Después de todo, la mayor parte de la marina conocía las habilidades únicas de Garp. Pronto, el buque de guerra se detuvo a unos cientos de metros de Rootisland. Docenas de marineros llevaban cajas de balas de cañón y las colocaron junto a Lushiu, mientras Drake estaba de pie con una sonrisa en el rostro. Allí, estaba deruto por los piratas en Rootisland. Parecía haber visto eso, parece como si estuviera hecho pedazos y muerto. Mira, ese buque de guerra se detuvo. ¿Será que vio que ya estábamos preparados, entonces se asustó y no se atrevió a atacar nuestra isla? No hace falta decir que esto debe ser un hecho. ¡Qué mierda! El capitán más joven de la marina resultó ser nada más que un perdedor cobarde. Ahora empiezo a preguntarme. ¿Esos poderosos piratas realmente fueron asesinados por un cobarde así? ¿Podría haber otra armada poderosa ayudando, pero simplemente poniendo su nombre en él? Es muy probable que así sea. Quizás la marina haga esto intencionalmente para hacer que la otra parte sea más famosa y demostrar que hay muchos talentos en la marina. Punto punto punto. En la costa de Rootisland, un grupo de piratas inmediatamente comenzó a hablar en privado después de descubrir que el barco de guerra de Ludoshiu se detuvo repentinamente. Sin embargo, la mayoría de ellos eran sarcásticos y no había nada bueno que decir. Todos pensaron que la otra parte estaba asustada, por lo que no se atrevieron a avanzar y podrían retirarse sin luchar después de un tiempo. Todos están en alerta. Cúbrete inmediatamente. Pero como capitán, noviembre no fue tan ingenuo. Claramente sintió las acciones de Ludoshiu con su apariencia dominante. Luego rápidamente les gritó a sus hombres y luego se retiró rápidamente. Incluyéndolo, Thor, que estaba a su lado, era mucho más rápido que el primero. Corrió hacia el centro de la isla a la velocidad del rayo. Su sentido de la vista y su dominio eran más fuertes que los de noviembre. Naturalmente, podía sentir que había gente en el buque de guerra. ¿Cuál es la situación? Disfruta de un funeral de lujo. Bastardos. Lluvia de meteoros. No. No. Voy. Auge. Auge y justo cuando los dos se retiraban, balas de cañón bendecidas con un dominio armado de alto nivel estallaron en el aire, haciendo pedazos a los piratas desprevenidos. En solo 10 segundos, Ludoshiu arrojó más de 200 balas de cañón en la cubierta. Toda la isla raíz explotó desde el centro en este momento y las circundantes tenían más de 10 metros de altura. Parece el fin del mundo señor, su ataque de lluvia de meteoritos es realmente poderoso. Me temo que ninguno de los piratas de la primera mitad del Grand Line podrá resistir tal ataque. Al observar las continuas explosiones en la distancia, traquealagó a Ludoshiu. En su opinión, este nivel de poder ha hundido completamente la isla en el mar, y esos piratas no tienen ninguna posibilidad. Sobrevivido, ni siquiera el capitán de este grupo pirata pudo sobrevivir. Incluso sintió que incluso si estuviera en la isla, el resultado final sería la muerte. Su idea no era exagerada, incluso si no explotara, como usuario de la fruta del diablo, en tal situación, probablemente no podría controlar su cuerpo y caería al mar, y su muerte sería aún peor. La explosión duró varios minutos, y en el humo después de ser arrastrado por la brisa del mar, aunque aún quedaba el olor a pólvora, la miserable escena era sumamente llamativa. Ahora, Root Island ha desaparecido en esta zona marítima, dejando sol o algunas ropas manchadas de sangre y una pequeña cantidad de cadáveres de vida marina, además de algunas extremidades rotas, carne picada y órganos internos. Por supuesto, los más numerosos son los fragmentos de edificios, árboles, etcétera que pueden flotar en el mar de la isla anterior. En resumen, se ven extremadamente sangrientos. Ve y busca. Y luego tendremos que ir a otro lugar. Luoshiro no explicó nada. Él simplemente sonrió levemente y dio la orden al mismo tiempo. Los soldados de la marina que recibieron la orden tomaron una pequeña lancha rápida y deambularon repetidamente por la zona del mar. Hasta media hora después no se encontró ningún tesoro. Es posible que se hubiera hundido en las profundidades del mar debido a la explosión, pero se encontró una persona que no estaba muerta. Luego de la investigación, se descubrió que esta persona era Thor, conocido como Jack Paul, y en la explosión anterior, confió en sus habilidades físicas y su fuerza dominante de dos colores lo obligó a evitar la parte fatal, por lo que, aunque resultó gravemente herido, no era una amenaza para la vida. Por el contrario, ese inútil no fue hecho añicos después de resistir por un tiempo. Él murió. Ya no puedo morir. El sistema abre el panel de esta persona. Timbre. El panel se está abriendo. Nombre. Thor. Talento especial. Fuerza brutal avanzada. Dominio. Color armado intermedio. Color sabiduría intermedio. Habilidades físicas. Avanzado. Habilidades con la espada. No principiante. Habilidad. Ninguna fuerza integral. Ese hay algo, este de actual en realidad tiene un talento especial. Al mirar el panel del oponente y la evaluación integral realizada por el sistema, Luoxiu no pudo evitar sentirse un poco sorprendido en su corazón. Realmente no hay mucha gente con talentos especiales en el mundo de One Piece. Al menos no ha descubierto algunos, y esos nadie es sencillo. No significa que los mejores expertos deban tener talentos especiales, pero mientras las personas con talentos especiales no mueran prematuramente, definitivamente podrán destacarse y ser más fuertes que la gente común. Obviamente, el cazar recompensas llamado Thor frente a él pertenece al tipo que tiene talento y ya ha crecido. Además, Luoxiu vio que no era muy mayor, debería tener alrededor de 20 años y todavía tenía un período de tiempo en el que podía. Cuando llega el momento de mejorar tu fuerza, no puedes evitar empezar a amar el dinero. Ejem. Soplo y es usted digno de ser aclamado como el coronel más joven en la historia de la armada. Eres tan poderoso. En este momento, Thor, que estaba acostado en la camilla, de repente abrió los ojos, tosió una bocanada de sangre, miró a su alrededor y finalmente se posó el Luoxiu, que estaba más cerca de él, y dijo con una voz extremadamente débil. Sus palabras no alargan al Luoxiu, sino más bien emociones del corazón. Ha vivido en la primera mitad de Grand Line durante muchos años. Desde que dominó la hegemonía de dos colores, casi no hay oponentes que puedan luchar contra él. De lo contrario, no obtendría el título de Deadpool. Pero antes, cuando se enfrentó a las balas de cañón parecidas a Yupia lanzadas por Luoxiu, a pesar de que había hecho todo lo posible para evitarlas, casi se hundió en el mar junto con Rotisland. Esto demuestra que estaba muy preocupado por esto. ¡Qué shock! El oponente simplemente lanzaba balas de cañón. Si tuviera que enfrentarme de frente, me temo que no sería el enemigo de Luoxiu. De hecho, este fue el caso. Con la fuerza SS más actual de Luoxiu, realmente no era necesario matar a Thor. Con poder inútil, puedes rematarlo con un solo golpe envuelto alrededor del color armado de alto nivel aquí. Tú también eres increíble. Eres el cazar recompensas más destacado que he visto en mi vida. Sin la ayuda de la fruta del diablo y un maestro poderoso, gradualmente has ganado tu fuerza actual, pero tienes bastante talento. Pero no deberías oponerte a mí. Pero creo que no me has causado ninguna pérdida, así que te perdonaré la vida por ahora, pero ya no puedes hacer tu antiguo trabajo, unirte a la marina y convertirte en mi subordinado. Esta es la única opción que es buena para ti. Este es un tipo de animal, una especie antigua, la fruta del cocodrilo emperador. Si estás de acuerdo, cómelo. No solo restaurará sus lesiones en poco tiempo, sino que también fortalecerá su potencial y su fuerza también aumentará. Mejorado. Luoxiu miró a Thor, con una expresión que no mostraba miedo a la muerte, y se sintió aún más satisfecho con él, por lo que dijo con voz profunda y sacó la antigua fruta de cocodrilo que había cosechado antes. Creía que con Thor. Con su fuerza y talento, es imposible enterrar esta antigua fruta del diablo. La otra parte se convertirá en una poderosa ayuda para él en el futuro. Este y Thor miró fijamente la fruta del diablo en la mano de Luoxiu y su cuerpo comenzó a temblar de forma antinatural. Sí, estaba demasiado emocionado. No creas que hasta ahora no se ha convertido en una persona con habilidades y que tiene algunas razones por las que no quiere poder nadar en el mar. Misofobia, o la idea poco realista de que desarrollaré debilidades a partir de ahora. De hecho, hace medio año, descubrió que su fuerza estaba mejorando lentamente y ya estaba considerando convertirse en un esper. Sin embargo, nunca había obtenido una fruta del diablo poderosa. De lo contrario, con su fuerza, quería obtener uno en la primera mitad del Grand Line. Las frutas del diablo comunes no son tan difíciles. Sin embargo, al igual que la fruta del diablo en la mano de Luoxiu, solo podía pensar en ello en su corazón. Sin mencionarlo, el gobierno mundial, la armada y los tres emperadores que gobiernan el nuevo mundo estarían extremadamente celosos de él. No subestimes el atractivo de las antiguas frutas del diablo. Para darle el ejemplo más realista, si alguien usa esta fruta del diablo para hacer un trato con Kaido, puede ser ir al cuartel general de la marina para robarle a alguien, y la otra parte estará de acuerdo. Creo que esta fruta del diablo puede ejercer el debido poder en ti. Ahora puedes decirme si estás dispuesto a unirte a la marina y convertirte en mi subordinado, Luoxiu. Luoxiu tocó casualmente el patrón de la fruta marrón y continuó hablando con Thor. No creía que la otra parte no se dejaría tentar por esta fruta del diablo. Además, no tenía miedo de que Thor estuviera de acuerdo con él y luego desertara nuevamente. Todo lo que quiere es la actitud de Thor. Si eso sucede, definitivamente le hará saber a Thor lo que se siente al no tener un lugar para él en el vasto mundo. Sí. Aunque parece que lo hago por esta fruta del diablo, es más porque creo que si te sigo, la vida será muy interesante en el futuro. Thor abrió la boca y tomó la fruta del diablo. La emoción en su rostro había desaparecido. En cambio, le dijo a Luoxiu con mucha sinceridad. Después de eso, se metió toda la fruta del diablo en la boca. Tragándolo de una vez. Después de todo, su altura está ahí y su boca es, naturalmente, mucho más grande que la de la gente común. Sigue siendo muy fácil hacer algo aparentemente tan imprudente. Vaya. Es realmente desagradable. Pronto, Thor, que yacía en una camilla con moretones en todo el cuerpo, de repente arqueó su cuerpo después de comer la fruta del diablo, su rostro se puso morado y sus manos pellizcaron involuntariamente su cuello. Parecía extremadamente doloroso hasta que respiró unas cuantas veces. Después se sintió aliviado y se quejó. Está bien, quédate aquí para recuperarte. Todavía tenemos que quedarnos un poco más en la primera mitad de la gran ruta. Después de descubrir que los dientes de Thor se habían vuelto extremadamente afilados y que una capa de material córneo había crecido en su piel, Luoxiu dijo algo, se dio la vuelta y salió de la habitación. Este cambio en el cuerpo de la otra parte era normal, ya que el tipo animal de fruta del diablo, dependiendo del físico de la persona, cambiará más o menos la figura, la forma del cuerpo y la apariencia de una persona después de comerla. Cualquiera que tenga algún conocimiento sabe este tipo de cosas. Es como morir en Alemania antes de la mano de Eddard Kinley que es un consumidor de fruta de jabalí. Tiene una nariz parecida a la de un cerdo y colmillos en las comisuras de la boca. El pelo de su cuerpo es negro y se eriza como agujas de acero. También es extremadamente gordo. Estos son todos los cambios que ocurrieron después de comer esa fruta. Comparado con esto, la condición de Thor se considera buena. Por supuesto, hay algunas personas, como Drake, que incluso comen la antigua fruta del diablo, pero sus cuerpos no están en las mismas condiciones. Incluso con la transformación, nada ha cambiado. En resumen, la fruta del diablo es algo muy mágico. Se puede dar a una persona común y obtener una fuerza sobrehumana, pero al mismo tiempo, también la maldecirá. Nadie puede evitarlo. Señor, ¿dónde está nuestro próximo objetivo? Tan pronto como Luoxiu salió de la cabina del buque de guerra, Drake corrió hacia él y le preguntó con una sonrisa en su rostro, pero con una voz muy respetuosa. Rumbo a la isla Gaia a toda velocidad. Luoxiu simplemente le dio instrucciones sin mirar atrás. Ahora está listo para comenzar la práctica de hoy, así que no quiere perder ni un poquito de tiempo. Isla Gaia, ¿qué estás haciendo allí? Drake pensó por un momento en su mente, pero no tenía ninguna idea y Luoxiu no pareció explicarse. No hizo más preguntas, así que sólo pudo cumplir esta orden.